o sea la mayor cantidad de reproducciones porque no sea algo de calidad que a lo mejor con el paso del tiempo te de la integridad musical la este la la pasión por por tocar esa rola y porque cuando toques esa pasión la transmitas al público la labor del locutor es embellecer el arte que ya está hecho grabado y solamente resaltarlo en la semana pasada hace tres días cuatro días empezó a llover cambié la programación de inmediato en la jugada totalmente bienvenidos a conversaciones con fernando suárez serna y adrián marcelo un espacio donde podemos ser lo que somos y no lo que los demás quieren que seamos porque eso es lo que nos hace el mejor podcast con invitados de méxico cómo va todo compadre muy contento por por todo en general porque hay chamba salud y sobre todo porque el invitado de hoy tiene pues la que para mí es la mejor voz de radio no tengo en mi corta vida que he escuchado yo carnal muy icónica y además de una señora hoy pues se sentirá muy halagada de escucharnos de todas las edades que estoy seguro que sí así va a ser y y meses meses intentando cuadrar buscando los dos teníamos todos teníamos ganas de que pero sí sí nosotros también muy bueno ahí todo el bueno el que la espera valga la pena antes de empezar hagamos una promoción descarada nomás de tu especial compadre así es está disponible en van comunicación puntocom entran y ahí mismo les anuncia que pueden comprarlo por 69 pesos 69 lo pueden ver en vimeo lo van a tener disponible si lo pagan y también va a estar disponible en disponible en amazon ya estamos por visibilizarlo en territorio mexicano así que pueden ver adrián marcelo primero y último que es nuestro primer especial que toca temas pues muy muy míos y creo que por eso mismo me gustó tanto primer especial de comedia y es la graduación del primer año de material que trabajamos y que que es de van comunicación es estamos daniel migraña el buen mandío diamante y su servidor trabajando en el en el círculo de escritura digamos para presentar esto claro van comunicación puntocom ahí lo encuentra ahí lo encuentra y sin más voy a presentar el invitado de hoy porque hoy nos acompaña un hombre cuya formación académica es como licenciado en relaciones internacionales lo conocemos como locutor de radio donde ha brillado por más de 25 años como conductor de televisión coleccionista de vinilos amante del hard rock y claro como director de programación de clase guano 6.9 con nosotros fernúñez jajaja muchas gracias gracias como está hacer tocayo adrián muy bien y la verdad muy contento de estar con ustedes finalmente pudimos concretar y es un gustazo acompañarlos aquí en su espacio nombre pedidísimo pero no sabes cuánto nos escriben inviten a fer y que chingón que se pudo dar y a partir de una plática recuerden que nos encontramos por ahí en un restaurante claro pero empezamos a platicar y venga muy estuvo muy extraño sabes que estaba el buen fernúñez en el palax estaba chabana estaba la nena delgado y nadie nos pusimos de acuerdo para estar nadie pero en mí en mi imaginación yo decía siento un asaltante y nos quita la vida se va la mejor voz de radio el showman de la televisión y la mejor actriz de teatro y un puñetos que soy yo pero no puedes tener tanto talento junto ahí y fue trasnochado pues creo que venía de un concierto de eso estéreo sí exactamente de eso de eso de bueno eso de eterno salimos de él fue ese concierto fíjate que yo no nunca fui gran gran seguidor de eso de estéreo digo obviamente me gustaban ciertos temas pero fui con una expectativa pues no muy alta digamos no entonces pero fue gratificante ver cómo se le hace justicia con tanto charlie alberti como zeta bocio la verdad la ejecución impecable los invitados muy bien el set list todo yo que no no era de gran seguidor o conocedor de eso de estéreo la hora me encantó concierto estuvo muy bueno y la verdad que valió la pena no hay otra manera dices tú no se puede detener a la banda porque pues obviamente ya no está a ser a ti pero creo se le hizo un justicia al grupo en todo momento el legado excelente excelente cuál es el concierto no sé si preguntarte el primero tu favorito te voy a preguntar los dos el primer concierto que tienes memoria de tú comprar el boleto o sea no no de que te haya llevado exacto sino que tú digas por mi iniciativa esta banda la quiero ver claro y yo como fue de flipper en 1993 en los antes no existía el parque fundidora como lo conocemos ahora eran los jardines del parque fundidora en el 93 fue abrió coda en la parte de atrás el mismo día se presentó bronco de hecho se callaba de flipper y alcanzaba a escuchar a bronco a lo lejos se hicieron reportajes de que bronco y de flipper estaban tocando exactamente ahora sí que hombro con hombro y este ese concierto hice fila desde las seis y media siete de la mañana tengo fotografías que lo demuestran para entrar primero lo que este no puede entrar primero porque hubo mucha mucha raza que entró por otros lugares y no sé ni cómo ya estaban en los jardines pero se mezclaba el con zapatos de tacón con su garbón con zapatos de tacón terminaba terminaba y escuchaba ser el bailado ahora sí que fue un crossover muy interesante no hicieron un reportaje incluso donde de flipper le le dijeron a phil colen de que bronco iba a estar tocando que dijo y nos gustaría ir y bronco respondió y pues bienvenidos pero ahí tengo ese reportaje es guardados todavía en todo este back and forth ese fue mi primer concierto que yo compré el boleto fui lo disfruté nunca había tenido tanta sede en mi vida porque no me previne y no tomé agua en todo el día y para cuando y fui tirando el tequila pero no pasa nada este y y ese día este pero disfruté mucho el concierto cuánta gente había a prox híjole no recuerdo la cantidad lo que sí recuerdo es que estaba mero adelante para la primera canción y para la tercera ya estaba como 15 metros atrás de repente la gente te va se va moviendo y yo ya no no tenía ni la fuerza para ir hasta delante si eso está peligroso y te puede dar una insolación o insolación antes antes no no me pasó algo porque si ahorita que ya lo veo con con la mente de adulto si lo que hice de chavito de estar todo un día bajo el sol en el mes de septiembre que aquí el calor en monterrey gracias nombre aquí hacemos pequeña pausa y regresamos y regresamos y reconectamos no más para no para darle de fila al tequila y para correcto y es will be right back mother fuckers ahí está ya vamos a servirle su don julio 70 el buen mira listo listo no aquí no pasó nada aquí no pasó absolutamente nada es que fui mesero si en serio si si pásamelo por acá carnal eso sí gracias ya listo listo creo que hay una disculpa no hombre cual cual donde fuiste mesero compadre de hecho ahí si me sirven uno también aprovechamos la pausa comercial y vamos a servir al buen bandido fui por bien poquito porque luego 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 me mandaron al bar sí ahí hay otros pero si no ahí va bandito con madre el nickname de bandido está chingón corazón corazón mal herido corazón corazón mal herido no es una gran canción mejor esa que la de la de te atrapa de bandido siempre me la dice ah la madre es la de Ana Bárbara Ana Bárbara Ana Bárbara sí sí el bandido es original de Miguel Boceo o la ha cantado alguien más no sé si es de Boceo yo creo que es de Boceo si es de Miguel Boceo yo es de Boceo sí gracias hermano no hombre pues aquí eh listo ¿verdad? listo ahí lo reconectamos aquí la realidad y brindamos brindamos salud 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 que bueno que viniste compadre gracias compadre gracias por la invitación y Deb Leppard se entregó a todísima madre a todísima madre fue la una gira que creo que se llamaba Seven Week Tour no recuerdo cuál era la gira pero es la primera vez que yo veía la banda yo la seguía desde desde chavo fue el primer grupo del que me compraron un disco no y este y disfruté muchísimo el concierto no sentí que no comí que que no tomé agua todo el día sobreviste sobreviví es una locura o sea ni ni de chiste lo volvería a hacer pero o sea una cosa así estar todo un día esperando el concierto yo te quiero preguntar porque te vi en podcast con el buen Fernando Lozano que le mandamos un abrazo un gran podcast que tiene en su espacio pero vi por ahí que por ejemplo tú a los siete años ya le hablabas al radio pedir canciones de Deb Leppard y de muchas otras bandas pero de dónde viene pues esta como de dónde viene esta información o sea yo a los siete años pues imposible que supiera que quisiera Deb Leppard era era el gusto por la música desde chavo desde niño siempre en mi caso hubo mucha música pero ninguna terminas de cuadrarte con ella pero la escuchas mis hermanos que escuchaban Emanuel y José José que José José sí lo admiro muchísimo y muchas otras agrupaciones que escuchaban en casa pero no me identificaba con nada hasta que una vez mi hermano viendo un programa de videos en Canal 12 veo a The Flipper The Motley Crue Kissed Twisted Sisters Quiet Riot y bueno en el 83 The Flipper estaba de moda con este disco que se llama Pyramania y fue el primer disco que me compraron que pedí que me compraran porque me gustó un chorro entonces en ese entonces sin tener los medios que tenemos hoy en día pues tenía que escuchar la música de alguna manera hoy te metes al celular y lo escuchas y en el 83 como si no tengo el disco no lo tengo y no tengo manera de escucharlo ¿era un vinilo el primero o estamos hablando todavía no existía el compact disc estamos hablando de un LP un LP el compact disc ya existía pero no estaba comercializado y menos en México en México llegó muchos años después en Estados Unidos empezaron con poquitos para los audiófilos la gente de dinero porque era un producto más caro pero en ese entonces el disco de vinilo tenía una explosión tremenda que lo veías en todos lados o sea tú ibas a las tiendas de autoservicio y en todas había y había y había una cantidad grande y el arte jugaba un papel fundamental también para llamar la atención elemental será de que hay wey si se ve así así sonará cabrón el arte fue y es y sigue siendo parte de la experiencia auditiva de escuchar un disco por eso le tengo tanto amor a los viniles dicen se escuche mejor no 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 es que se escuche mejor es que es una experiencia completa digo tiene un sonido muy particular muy cálido análogo exacto análogo el escuchar la aguja que toca el disco de vinilo a 33 revoluciones es una sensación como cuando te rascan la espalda es esa misma sensación eso me lo dice un psicólogo en serio wey o sea es como extrañamente placentera dices tú o no es placentera totalmente placentera si es un dolor bonito no wey algo así que ráscame la espalda siempre le hemos dicho nuestra paja y de eso también ese gusto por ese sonido tan fiel digamos desde chico también te cautiva totalmente desde que ay wey aquí hay algo aquí hay algo y esa experiencia que hoy en día pues tenemos tantos factores de distracción por todos lados hiper estimulados estamos y no estamos en un mismo sitio o concentrados en una misma cosa por mucho tiempo lo vemos en las películas las ediciones de una película de hoy en día a las ediciones de una película hace 20 años cuenta la cantidad de cortes que tiene la de hoy en día con la de antes no se han hecho estudios se han hecho estudios parecen cosas distintas mis hijos se distraen muchísimo cuando ve una película con tomas tan largas cuando no hay tanto diálogo cuando no hay tanta acción entonces si ves una más reciente y obviamente muy distinto exactamente esto pasaba en todos los aspectos de la vida y la música era un factor donde al no tener tantos distractores y el vinilo llevarte ser tan impráctico que tienes que invertir tu tiempo en agarrarlo ponerlo cuidarlo que no se brinque la chingadera y escucharlo eso te daba una experiencia única que es la que la experiencia cuando algo te causa tanta felicidad lo quieres repetir una y otra y otra y otra vez y ahí inicia lo que se le llama esta meloma de que ahora quiero esta experiencia con este otro disco y este otro disco y vas comprando como idiota discos seguramente pero de las buenas cuál disco dirías digo está muy cabrón a lo mejor escoger uno pero para alguien que va empezando o sea y te lo pregunto porque yo voy empezando porque mi compadre me regaló un toque a discos de cumpleaños entonces voy empezando a escuchar discos cuál me recomiendas comprar que digas güey este está muy cabrón yo me fui a mix up y ahí vi de Red Hot Chili Peppers por ejemplo vi el nuevo de 2022 y pues vuelven a salir están como volviendo si hay un resurgimiento un boom de reediciones de discos de vinilo no todas las reediciones son buenas hay de todo de toda la línea del señor hay reediciones que son muy superiores al original y otras que no tanto pero ahora si todo depende del gusto de cada quien que te gusta tiene mucho que ver por qué experiencia quieras vivir y en qué momento de tu vida todo la música es la banda sonora del momento que estás viviendo si andas muy muy profundo exacto si traes un hongo por ahí o algo no sé pero pues también imagínate volarte cerrar los ojos y con un toque a discos escuchar uno de los mejores estar en el top 10 de los discos de la historia mi estimado y tiene mucho por qué estarlo o sea es una experiencia excepcional ese es un disco creo yo Dark Side of the Moon que yo no puedo escuchar una canción tiene que escucharse todo el disco exactamente está contando desde el inicio algo no sé me tocó ver a Roger Waters y muchas que incluye ese disco son de que madre mía te lleva en un viaje el señor si estás en un absoluto viaje y sus mensajes también son muy rotundos cuando incluso en el intermedio de un concierto de Roger Waters te lava el cerebro de política y entonces estoy dispuesto a caer en lo que me digas ay pedo yo me hago de derecha si quieres de izquierda de centro pero la música que hace ese señor es magnífica magnífica y el mensaje que hay bien implícito no tienes que ser a veces tan gráfico o tienes que ser no tienes que decir las cosas dos veces y menos en este tipo o en ese tipo de música y así como está Floyd obviamente muchísisísima hay una gama impresionante de mandas conocidas no conocidas que es un viaje que cada quien agarramos la ruta que creemos más conveniente entonces que es lo que te late a ti que es lo que te gusta agarra ese disco pero date el tiempo creo yo que es muy importante darte el tiempo el espacio y el lugar para poder disfrutar respetar eso y la música en español Fer te pregunto porque a ti no sé te conozco apenas nos estamos conociendo todo pero te asocio mucho con rock en idioma inglés sea americano sea británico no te he escuchado tanto a un idioma español que recomiendas que me gusta mucho varón rojo hay un grupo que se llama varón rojo que es español tiene un disco llamado volumen brutal que de hecho triunfó tanto varón rojo en su momento que llegaron a alternar con gente como iron maiden el disco se grabó en inglés o sea se grabó en español y se grabó una versión en inglés para el mercado también en este caso británico y norteamericano porque era muy bueno y es un grupo que bueno la formación original tal cual la conocemos ya no ya no está no están nada más los hermanos castro pero el ese disco en particular yo creo que es uno de los más importantes ángeles del infierno es otro grupo en español que también me gusta mucho es que el género que a mí me gusta en particular hard rock hard rock heavy metal este y hay muchos exponentes en español muy buenos muy buenos en argentina también tiene en argentina como nuestra rata blanca por supuesto que este hay otro grupo que es también en español que es kraken que fue una banda muy buena que a lo mejor yo todavía me falta un poquito de conocer más adentrarme un poco más no me he adentrado tanto por eso no me has escuchado hablar tanto de ello pero hay cosas muy interesantes entonces la idea es conocerlas descubrirlas y después compartirlas en México uno que te venga a la mente un resorte ah por supuesto o sea el resorte me gusta mucho aunque no creas me gusta mucho el tri el tri es bueno el tri en los 80 el de simplemente el de hecho en México el de niños sin amor este el de hasta el 21 años o sea todos esos discos del tri el en vivo en la cárcel de Santa Marta se me hace muy bueno muy bueno y todo lo que o en el Hollywood Palladium has estado en un concierto del tri si como no los fui a ver una vez en una cobertura de 1099 fuimos a la ciudad de Dallas Texas y entrevisté entrevistado a Alex Dora muchas veces Alex ha ido a la cabina de Classic y en Classic como no ponemos música en español lo que hago cuando he entrevistado a Alex pongo música que le gusta a él en inglés y platicamos de Abándaro y de toda la experiencia entonces es muy interesante en inglés el buen Alex The Doors Jefferson Airplane Cream Creedence Rolling Stones Beatles Jimi Hendrix y de todo tiene anécdotas de todo te cuenta algo que a lo mejor lo vivió o estuvo cerca o cosas por el estilo siempre tiene anécdotas muy interesantes y corrígeme si no pero pues él tenía Three Souls in My Mind Three Souls in My Mind exactamente que después ya lo dejó como el tri y pasa este fenómeno también a veces con Juanes por ejemplo recuerdo también tiene equimosis si no la estoy regando en su banda pero que es de metal algo algo que gente no le he platicado esto pero yo conocí a Juanes antes de que antes de que fuera el Juanes que todos conocimos Juan Esteban Juan Esteban cuando traía fíjate bien cuando recién se lanzó como solista de equimosis fue a a multimedios a una entrevista y se grabó una entrevista para Stereo Hits la hizo Tania Díaz y yo era el ingeniero de audio entonces llegó vamos a entrevistar a Juanes y fue cuando llegó Juanes dijo hay mucho gusto así Juan Esteban y traía yo una playera de Led Zeppelin me dice te gusta Led Zeppelin a mí también y después hablamos de más bandas y él me dijo yo estaba en un grupo que se llamaba equimosis y hacíamos esto y empezó a platicar y charlamos muchísimo plática y plática y Tania Díaz no me va a dejar mentir de que ya estaba Tania ya lo tengo que entrevistar y entrevista y se va a haber picado con la pasión con la que hablas de esto hablamos de música bastante entonces tipazo de Juanes tipazo tipazo la verdad muy talentoso muy talentoso y este y me acuerdo muy bien ya después de que triunfó y después de que hizo un concierto le tocó un tema de Metallica y luego Metallica le hizo un como que un semi homenaje le entregó un premio y todo y dije que chingón que te pasa eso que padre que un grupo que admiras tanto ahora reconozca tu trabajo y es que si no me equivoco muchos el amor o lo que los acerca a la música si es esa estridencia que presenta a veces el hard rock o el heavy metal pero después también la misma industria los convierte en algo que sea más funcional en ese sentido mi pregunta es que tanto mercado cultura hay para consumir este género en México a diferencia de Estados Unidos crees que hay como más avance en cuestión de si tocas esto hay más forma de monetizar aquí en México no sé también es un país muy conservador y ese tipo de música no sé si a veces atenta un poquito contra el costumbrismo y la religión aquí o sea como ves o si crees que hay terreno para crecer igual aquí que allá siempre ha sido para el rock aquí desde el toda la vida he contado desde los 80 no las bandas que surgieron en este caso tanto aquí en Monterrey que hubo varias agrupaciones de muchos estilos no desde bandas de metal extremo como Mortuario Toxodet no que se querían abrir paso ante un mercado pues muy difícil a veces incluso este casi nulo en algunas partes pero siempre había una escena que seguía estas bandas muchas gracias ahí te va y otras bandas de rock en tu idioma que estuvieron en su momento Faces la corte y otros grupos que se abrían camino pues el rock siempre ha sido un y la gente que lo que lo ejecuta sabe que es complicado es difícil estamos en un en un país que consume otros géneros y que creció con otros géneros y con otra ideología y que a veces el rock si en su momento satanizado si tú quieres la estridencia tiene mucho que ver la gente quiere escuchar algo para bailar hay gente que el decibel no soporta que esté tan alto eso es justamente lo que lo aleja pero te pierdes de mucho cabrón es que el decibel le da un plus si es lo que te da ese este extra push ahí no este pero si nuestro país siempre siempre ha tenido esa característica no que hay demasiadas cuestiones que que le le quitan y los grupos batallan muchísimo 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 terminan tocando otra cosa porque dices si se hacen versátiles ahí en el irish pop de moda pasó te acuerdas en Tampico que nos llevaron una banda regional de corridos y era un metalero evidentemente traía el pelo largo y tocaba como metalero la guitarra y era bien impresionante verlo porque la parte cantada él la requinteaba en la guitarra y era un güey que evidentemente estaba haciendo algo que pues si le gusta estás tocando tu instrumento pero no estás tocando el género que te gusta y se veía que era un güey que al chile sí prefería estar tocando cualquier otra cosa pero toca impresionante muy bien se nota ahí su vena no se me olvida eso y otra cosa también porque ahorita me gustó lo que decías de que todavía no me adentro tanto y me gusta a mí esa actitud de hay que seguir descubriendo música totalmente que creo que y a mí me pasó un chingo es que digo oye sigo escuchando un chingo de la música que escucho era la que me gustaba cuando tenía 15 años como que es difícil salir de esa etapa hay una asociación emocional tan fuerte a la música que escuchamos en la adolescencia que a veces decir oye pues hay nuevas bandas y hay nuevos weyes rompiéndola y hay chavillos que ahorita están en su adolescencia pero tocan cabrón lo hacen muy bien entonces como como descubres nueva música aunque suene rara la pregunta no sé si a veces vilmente un random de repente en las plataformas yo no por ejemplo yo no uso spotify pero se escuchó tidal que tiene un poquito mayor calidad que soy muy requisitoso yo con el tema de la calidad y mejor remuneración para los artistas exactamente también en tidal que en spotify es y es otra cosa entonces y de repente a ver este grupo a ver a que suena y a veces random playlist y me aparece de todo en recientes meses he tenido oportunidad de hacer podcast con personas de otras partes de centro sudamérica y me han recomendado bandas principalmente por ejemplo de Colombia no has escuchado esto grupos me han mandado sus demos tanto aquí de México hay gente muy talentosa en Monterrey y también lo escucho es cierto uno tiende y es algo que pasa con los años y con la edad en mi caso te casas tienes hijos y tienes que proveer a la casa y empiezas tu chip cambia cambia tu chip de juventud de estar haciendo lo que tú quieres a hacer lo que tienes que hacer para sobrellevar una vida para poder darle sustento casa educación a una familia y eso hace sin querer que como que las cosas que hiciste de chavo o sea en este caso la música que escuchaste es la que sigues escuchando entonces es un fenómeno que yo también no quiero que me pase obviamente me encanta todo lo que he escuchado toda mi vida con lo que me he identificado pero siempre estoy abierto escuchar material nuevo en todos los idiomas posibles y me encuentro cosas muy interesantes será posible emular una sensación de cuando viste una banda no te hablo de por primera vez sino en una etapa en la que eras más susceptible a esos estímulos que hoy o sea hoy en vivo tú puedes ver algo que te sorprende o ya has vivido tanto que dices tú ya realmente mi vara de medición de felicidad cuando estoy viendo esto eso ya ya es la que tuve cuando era joven o te permites te permites como abrirte al punto en donde disfrutas más ahorita mira yo creo que estamos en una etapa donde hay que darle oportunidad a muchas otras bandas de que ocupen ese espacio pero también esas bandas tienen que hacer su trabajo o sea un grupo no me puede gustar nada más porque es nuevo y porque trae una propuesta hay una conexión que hace la banda a veces la banda muchos de los grupos que yo escucho de toda la vida no necesariamente son los mejores músicos no necesariamente son los más experimentados pero son los que supieron conectar conmigo y con muchas otras personas en su momento por muchas situaciones contexto el contexto y sabes que es la actitud muchas de estas bandas en su momento estuvieron apoyadas por una disquera por un management por el cuate el artista que hizo la portada por el cuate que pensó en el logotipo del grupo por el cuate que pensó el orden de las canciones del disco por el productor que se encargó de hacer que la banda sonara todavía mejor de lo que sonaba por el ingeniero de audio que hizo que el disco sonara con ganas todo esto era cuando se compraban los discos y se generaba un ingreso para poder pagarle a todas esas personas y también a un director de video que pudiera hacer un videoclip para que saliera en un canal de video y ese video lo pudieras ver y enamorarte del grupo ya no existe eso nada de eso porque están las plataformas que obtienen la música gratis que es un arma de dos filos si las bandas están expuestas muy fácil tú subes tu canción y ahí está pero no tienes todo ese ese expertise porque había el rigor un productor un productor que ahorita una banda saca una canción y dice ahí está bien ahí suena bien órale dale la que sigue y el productor era no espérame Robert John Motlank Ray Thomas Baker The Queen Bob Rock Bruce Fabian todos estos productores lo que hacían a las bandas no we estás tocando de la chingada tienes que volver a hacer esto hoy es que no no está bien está mal por esto esto y esto el productor de Scorpions la canción de Rocky Like a Hurricane originalmente iba y dice no we le dice a Rudolf Schenker tienes que hacer un corte esa es la labor de un productor darle ese ese toque y eso 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 lo dijo en una entrevista el productor esos productores obviamente estaban pagados por una disquera que tenía el dinero para pagarle ese productor porque vendía discos de ese grupo como ya no está todo eso eso ha hecho que muchas bandas hoy por hoy ya no puedan prosperar porque hacen canciones que son muy buenas pero tal vez pudieron ser mejores y la oferta también se vuelve débil hay mucho contenido barato cierto nos lo decía de su forma millonario que cuando él grababa solo y cuando pasó a grabar a Babilonia que el rigor del productor era lo que eso es todo lo que lo levantó al nivel como entrenas mejor en el gimnasio tú solo cuando estás con el coach definitivamente funcionales tenis todo lo que entrenes el coach que está haciendo cristo no no espérame es así es así focalízame que sientas ahí donde se atrofia esa parte y creo que también en la música esa reflexión que das es bellísima porque se ha perdido mucho eso claro y un buen productor que está de sobra a lo mejor decirlo pero a ver también hay unos hijos de punta que no la libras pero un buen productor que flip también nos decía los viernes spotify avienta cinco mil canciones de rock hazte garras hazte garras a ver cuál porque no va a ser necesariamente la de mejor calidad la que se empiece a ser conocida sino si la borregada va por una esa es la que te va a aventar el algoritmo allá también es un tema cuantitativo muchos éxitos vienen de tiktok exacto y el tema cuantitativo se va por encima del tema de la calidad a veces del cualitativo que es lo que creo yo una analogía de a lo mejor de cualquier tipo de publicación en cualquier red social te pongo un ejemplo de una chica que está mostrando un atributo y pone un pensamiento quien lee el pensamiento no 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 ya estás en la punta si yo no me voy con esas cosas a que voy y esta misma analogía va con los grupos de que va tiene que pegar y tenemos que tener la mayor cantidad de likes la mayor cantidad de likes a costa de que o sea la mayor cantidad de reproducciones porque no sea algo de calidad que a lo mejor con el paso del tiempo te de la integridad musical la pasión por tocar esa rola y porque cuando toques esa pasión la transmitas al público pero se hace con big data la música también hoy hasta la fabricación 4 minutos y si dura 3.26 y si no los agarras en los 7 segundos Pink Floyd le hubieras dicho que no podía durar 9 minutos mother cabrón nos perdemos de una pinche joya Doc no me digas que o sea te imaginas tú Shine on You Crazy Diamond le hubieran cortado todo el intro o sea si se hubiera hecho hoy en día Shine on You Crazy Diamond una recomendación cuando vayan a la playa cuando vayan a la playa 6.35 de la tarde escuchen bien lo que les voy a decir se van a servir un tequila doble ya empezamos en el reproductor que tengan musical Shine on You Crazy Diamond caminan hacia la playa cuando empieza la progresión de Richard Wright y escuchen la guitarra de David Gilmore y cuando empieza la batería de Nick Mason de mí se acuerdan si no se les eriza la piel a ti te gusta el Pink Floyd de Sid Barrett o el post Sid Barrett es que el Sid Barrett tienen diferencias tiene mucha diferencia la psicodelia de Sid Barrett la psicodelia es brutal es brutal o sea yo nada más escucho y se veía en que andaba el tipo se veía en que andaba se escuchaba en que andaba no necesitabas ninguna sustancia para viajar el post la verdad es muy cabrón una droga auditiva se podría considerar tal vez algunas de las piezas que crea Pink Floyd en ese entonces como drogas auditivas que si cierras los ojos si te puedes ir en el viaje fácil fácil y lo que hicieron después yo realmente si soy un poquito post Sid Barrett pre la salida de Waters ya es cuando salió Waters bueno The Vision Bell es una maravilla la verdad también me encanta todo Pink Floyd pero el de Sid Barrett en este caso o sea lo que hizo con Sid Sid era el líder del grupo o sea él decidió muchas cosas y cuando se fue al viaje y no regresó o sea ese fue un wait ticket y jamás volvió se subió y nunca nunca volvió a bajar nunca bajó nunca bajó donde andaba pues ya Waters tuvo que tomar las riendas en ese momento y la cosa cambió pero creo yo que para bien yo creo que y lo digo con todo el debido respeto si hubiera quedado Sid Barrett no hubieran hecho a dar sal como lo conocemos no pasa lo que pasó y hablando de ti como músico rip off quiero que nos platiques un poco de tu banda acaban de tocar vi que fue muy bien gracias a Dios y que a toda madre así disfrutando el momento amo disfruto mucho la vida tocando la batería no soy baterista profesional de fecha que tomo clases alguna vez cubriste a un cabrón de un grupazo que faltó no que al rato nos la cuenta pero te salió un grupillo por ahí sí un grupillo por ahí el rip off salió cuando ya este recién me casé tuve hijos me alejé de los grupos este tema de los grupos pues fue de juventud tuve una banda que se llama antisepsia donde estuve tocando en los noventas tocamos tocamos en desvelados dos veces cuando estaba en canal 2 ok y ahí tengo el video de la primera vez no estaba tan ameteo o sea ya para tocar en desvelados es que ya traían no lo que pasa es que desvelados este buscaba bandas mis respetos porque buscaba bandas que no habían escuchado Rosy Pachicano nos habló y me dice oye tú tienes un no sé cómo dio con mi teléfono tú eres baterista en un grupo que se llama antisepsia pueden tocar en desvelados la otra semana tocamos de la jodida o sea nosotros éramos súper inexpertos yo tenía 16 años todos teníamos 16 años y teníamos seis meses de tocar nuestro instrumento cada uno o sea vamos a hacer un grupo y vamos a aprender traían más ganas que talento digamos mil veces para dar cuenta que era casi un grupo punk por el tema de que no teníamos nada de instrucción musical yo ni sabía agarrar las baquetas con esto digo todo no sé tocar no nada nada todavía este entonces tocamos en desvelados fue muy divertido pero los dos integrantes del grupo querían seguirle pero yo me fui al mundo de la locución y todo esto y ellos le siguieron tuvieron un grupo que ya fue mucho más profesional yo me alejé de la música tuvo un par de años con otra banda de un buen amigo que me invitó cuando estaba yo recién casado mis hijos estaban recién nacidos bueno mi hijo más grande estaba recién nacido y ya después se separó el grupo ya no hice nada la batería la tenía en casa de mamá así desarmada en un closet ahí rumbada echando polvo y este no echando polvo acumulando polvo echando polvo una baqueta así en otra imagínate se encarga echando polvo o sea la tenías ahí arrumbada compras arrumbada y este y ya estaba viviendo pues mi vida de papá y este y fíjate mi esposa me dice un día este veo a un grupo tocar de amigos entonces me ve la cara y me dice que pedo que traes te leyó te leyó me leyó me dice este no pues chingada extraño mucho tocar pero le digo nadie me invita a ningún grupo y me dice porque te tienen que invitar a un grupo porque no haces tu grupo cling pues si verdad y ahí ahí nació ripoff lo primero invité a varios cuates conocidos no no funcionó pero finalmente me di cuenta que tenía que invitar a gente que me cayera bien y gente con la que me llevaba y gente que yo estimaba tanto musical como personalmente porque no se trataba nada más de que de que fueran buenos en su instrumento sino que con las que podías convivir claro los invito un día tocamos este ensayamos en casa de mis papás todavía ahí tenía la batería ahí fui ya la armé otra vez la desempolvé y empezamos a tocar covers tocamos en un en el primer o según papás sobre ruedas por pura diversión por pura diversión nada más y de ahí en el palacio sultán fue afuera o no fue el primer no el volcán musical el volcán musical ya tienen rato que se hacen esos ya tiene rato ese evento y tocó ripoff ya con moroco también ya con moroco ya con moroco y este muy divertido de ahí nos vieron y oye pues no les gustaría tocar aquí y en un evento de motos y en otro evento y aquí en el café iguana y el set list nada más como para especificar más a que deep purple rock zombie o sea de todo ese pedo a rock y heavy metal que nos gustara a todos y que motley crew exacto hombre wey que chulado la idea es divertirnos si no si no en ripoff si no te diviertes no se toca punto tenemos que divertirnos tocando no tocamos por lo que se llama hueseo tocamos porque nos gusta el hueseo es cuando tocas cuando eres músico hueseo que tocas porque le gusta a la gente que se prendan ahí les va a la planta y ahí les va ya ya eso y nosotros no o sea no la intención es de que poder divertirnos nosotros y que la gente se divierta con lo que estamos tocando a lo mejor no somos los músicos profesionales de sesión de estudio ni nada pero lo que hacemos lo hacemos con mucho gusto no extraordinario extraordinario si me encantaría van a tocar pronto exactamente entonces para ir a verlos en diciembre si todo sale en orden vamos a tocar en un foro muy conocido ahí el 17 de diciembre están todos invitados perfecto ya fecha 17 de diciembre hoy me confirmaron que se cerró la fecha este esperemos que todo siga en orden y ya estaremos ahí lo estarás anunciando en tus redes sociales también si señor pero por ejemplo como te diviertes o sea digo entiendo lo que es divertirse pero si puedes o sea entiendo cuando alguien hace algo con pasión de que ah si te diviertes jugar pero yo juego tenis me encanta y creo que cuando hablas de lo que haces me identifico con la pasión con la que yo podría jugar tal vez pero divertirme pues si entiendo pero es dar lugar a improvisación o sea es más relajado o como te diviertes tocando con ripoff al principio cuando sacas una canción o sea cuando nos comprometemos a sacar una canción pues vas y la escuchas una y otra vez y empiezas a ensayar al principio hay temas que tienen su grado de complejidad y más para músicos amateurs en mi caso que no soy estudiado estoy estudiando ahorita pero que no soy profesional de toda la vida entonces ah caray como se hace esto buscando tutoriales pero ese es el proceso que lo hace divertido la idea es que te cases con la canción al grado de que cuando ya la toques lo hagas natural y te diviertas tocando porque te gusta la canción y la reacción de la gente con la canción es lo que hace el match click perfecto tú cantas a veces no tienes algún micrófono para hay bateristas de bandas de hard rock que si en ocasiones tienen sus partes si también y también vocales pero no necesariamente mira hay vocalistas bateristas muy famosos Don Henley de Eagles por ejemplo que a lo mejor más del rock sureño pero Don Henley de Eagles él toca la batería y canta y es un ejemplo pues aquí mana exactamente el famoso Alex Alex también que es un ejemplo que Alex por ejemplo ha dado su grado de complejidad como baterista y lo estoy a cantar mi respeto es cansadísimo debe ser una locura el aire pulmonar es que deja tú es como boxear pues todo el tiempo estás así en un concierto de tres horas un baterista es el que más sale cansado debe ser debe ser incluso hasta más que el vocalista tal vez y el que tiene que desarmar la batería echenle de mano a los bateristas hijos de la verga el otro día platicábamos Adrián y yo era sin duda plática así de la terraza sin ninguna cuestión más allá de la plática misma pero platicábamos que si sería más importante tener una buena carrera o elegir una buena mujer de acuerdo así que decimos profesionalmente que sería el mayor impacto que tendría nos quedamos platicando de eso ahorita te escucho que dices es que mi mamá dijo una mujer muy importante en tu vida otra mujer muy importante en tu vida pues esto es Poseicel entonces para preguntarte abrir aquí la plática que crees tú de eso y como han marcado también tu trayectoria es fundamental fundamental mi madre por ejemplo el hecho de tener a una mujer que cada vez que le hable quiera saber de ti que estás haciendo que sea tu mayor fan cuando fui con lo de Fernando Lozano me dice ay mijo yo no sabía esto de ti y esto y que sea mamá tiene una foto mía en su cuarto yo la adoro mamá fue de mi todo en toda la vida porque papá cuando yo crecí era agente viajero entonces gran parte de esos años se la pasó viajando y aparte era una persona muy estricta rígido rígido conmigo me dicen mis carnales que fue un poquito más más relajado que con ellos y si me consta que con ellos si fue una mano muy dura conmigo ya como que es que eres el más joven de muchos hermanos de muchos hermanos exactamente y mamá pues siempre fui como era el menor y este era el que siempre estaba ahí con ella y todo entonces mamá fue muy importante principalmente en escucharme en quererme o sea yo nunca he recibido o sea esa cantidad de amor de comprensión de atención que dices bueno mamá deja una vara muy alta o sea de tener a una mujer que pueda hacer eso y se la cumplió el papel perfectamente porque no solamente me aceptó cuando no tenía nada que ofrecerle sino me apoyó en ese momento en todo lo que yo quería hacer lo que soñaba y lo que buscaba hacer como en mi carrera no en este caso en los medios de comunicación y siempre me dio ese empujoncito a veces con decisiones que no terminaba de hacer de tomar el caso de noticias fue uno o sea cuando decidí hacer un casting para noticias ella fue la que me dijo aviéntate no pasa nada sale tu zona de confort digamos y ahí sigues y brillando mucho estás ahorita para noticias 22 en los ángeles estás desde hace rato para teledero guadalajara también con maría julia cuatro años cuatro años cualquier cosa el estar con maría julia creo yo que para cualquier conductor es una etapa importantísima que te marca de por vida ese empujoncito pues te llevó por un caminote enorme abrió todas las puertas que necesitaba que se abrieran y ahí en diferencia en pues lo has vivido ya el éxito en ambas plataformas en televisión y en radio como que se me antoja preguntarte como una comparación de dificultad y de disfrute yo sé que es el radio tu lugar o sea te lo preguntaré pero ya me lo sé pero sobre todo de dificultad porque yo cuando las pocas veces que he estado en radio en televisión a mí se me dificulta más el radio pero te pregunto ¿cómo ves eso? mira la radio para mí es es mi segunda casa adoro hacer radio porque no tienes que verte de una manera ni tienes que posar de una manera ni tienes que cuidar la luz ni tienes que cuidar nada entonces radio es abres el micrófono y dale siento como como que tienes que pintar la señal radiofónica tienes que cubrirla con el factor de imaginación se vuelve también complicado o sea que la gente se está imaginando lo que dices y si eres bueno construyéndole imágenes o visiones en la mente pues te vuelves un maestro a mí me encanta lo que haces en radio porque las canciones me saben diferentes con el contexto que les das y tienes un arte para pisar pues lo que le llaman pisar la pista que eso se estila mucho no sé si también sea una señal bajada de dirección de grupo multimedia radio pero no se estila mucho hablar antes de la canción y luego ya empezarla se estila mucho y sobre todo en el rock como son pistas largas y Fer que en 33 19 segundos 24 segundos tenga la capacidad de encuadrar un dato que siempre suma me parece sublime y la neta es que una de Guns N' Roses no te sabe igual cuando te dicen que Axl estaba en este pedo cuando la hizo que pedo claro y que es la gesto y de pronto de Billy Joel me hablas o sea es algo muy muy cabrón lo que haces y se nota la pasión pero felicidades por eso muchas gracias muchas gracias crecí escuchando locutores que tenían esa habilidad y tuve muy buenos maestros para hacer esa habilidad cuando no tenías una máquina que te dijera cuánto intro hay de la canción entonces el hecho de poder construir alrededor de una canción la labor del locutor que dicen es que siempre la quitaba porque el locutor hablaba encima pero es hacer un pequeño arte dentro del arte exactamente no se trata de hablar a lo a lo no, no, no fue bien no se trata creo yo que el locutor la labor no es dar hora y temperatura la labor del locutor es embellecer el arte que ya está hecho grabado y solamente resaltarlo resaltar los elementos que en la vida cotidiana no pudiéramos escuchar te voy a poner un ejemplo va empezando X tema de The Doors LA Woman empieza y los señoras y señores vámonos a 1971 ya se me paró ya se me paró déjame la cámara chinga no, no perdóname 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 ahora OnlyFans es que güey con la pura voz podría tener capacidad de hacer que chicas no, no y perdón pero yo sé que es un tema que no es serio y no debíamos sacar aquí pero lo voy a sacar güey pero veo tu contenido güey y es impresionante la cantidad de chavas de notas chavas o sea que te firman y firman y firman que es que tu voz pues es de sex symbol pero dale lo que vas a hacer lo que vas a hacer lo de Doors Lo de Doors Ellie Woman les voy a si no conocen la canción bueno tengan oportunidad de escucharla después y la canción empieza con un intro así como que de varios efectos que hizo el ingeniero de audio y de repente a lo lejos se escucha el teclado de Ray Masarek y luego se escucha el ride symbol o el platillo de Ray de este John Desmond y el bajista que era el bajista de Elvis Presley que tocó en el disco de los Doors que no tenía bajista pero en el estudio sí necesitaban un bajista entonces ahí tocó el bajista de Elvis Presley y empiezo yo ahí está el bajista y empieza la tarola de John Desmond la guitarra de Robbie Creed ahí ya tengo tu atención bien cabrón y empieza la canción y sigue la canción y yo sé que tengo una laguna hasta que cante Jim Morrison de 20 segundos 1971 la última producción que hizo Doors antes de que James Douglas Morrison el rey lagarto volara a París Francia para dormir un 3 de julio de 1971 y nunca despertar Pamela Curzon murió al año siguiente nunca se supo que realmente pasó pero señoras y señores presentamos aquí en radiografía al único y auténtico rey lagarto James Douglas Morrison y empieza a cantar Jim bueno amigo no te digo que no es lo mismo escuchar nada más que te suelten a eso cabrón y sobre todo también tienes un tema no sé si es de memoria fotográfica con los nombres te sale natural algo en el que aprenderte tanto los nombres de los grupos porque dominas también prácticamente a los integrantes y sus nombres completos sabes que de grupos que me gustan sí de bandas que me gustan que colecciono porque soy un apasionado de ver documentales de todas esas bandas entonces escucha los nombres una y otra vez y se te quedan y se te quedan datos precisos que tú puedes explicar no quiere decir que me sé todo de todos porque muchas bandas que no conozco tanto obviamente pero no pensar eso pero esta sensación yo cada vez que veo un documental y aprendo un dato nuevo digo mañana lo tengo que ya lo traigo y se te queda más grabado cuando ya lo avientas en radio me imagino exacto y a veces pongo la canción en el carro y ensayo un poquito a ver voy a decir esto aquí voy a decir esto acá porque mi única labor y yo sé que el día que yo ya no esté aquí es dejar una huella como locutor mi idea es de que cuando yo ya no esté mi trabajo siga hablando por mí no yo o sea pues yo no voy a estar para decir que que canción anuncie pero decir ah este cabrón la anunciaba bien en ese sentido empezar un podcast no crees que se vuelve algo imperativo para que tu trabajo sea más fácil de consumir en un futuro que no estés tal vez sí sin duda el tema por ejemplo de los podcast es el tema de los copyrights de los temas que yo anuncio es cierto este todos están comprometidos con un derecho de autor entonces esto hace que yo no pueda anunciar lo que anunció en la radio como tal por eso no he salido del medio tradicional porque el medio tradicional todavía me da esa ventana buen punto de poder poner una canción completa y pues en la radio no me llega una notificación de que ya te acabamos de bloquear tu programa de radio sí claro claro entonces por eso y amo la radio tradicional digo la verdad en eso si soy súper old fashion al chapado a la antigua o sea la radio tradicional en vivo en directo análoga pum bueno o digital whatever pero por eso poner viniles no crean mucha gente piensa que todo mi programa pongo discos de vinil no pongo uno y de vez en cuando y es una o dos canciones lo demás si está en una en una plataforma en una consola donde está todo el catálogo pero me gusta documentarme y me gusta que la gente tenga una experiencia agradable porque ese es mi trabajo o sea quiero que mi trabajo se escuche y mi trabajo hable por mí yo no voy a decir yo soy tal tal no ni soy de los locutores que yo tengo 10 mil millones de años aquí y voy a decir no mejor dejo que mi trabajo hable por mí que desenvolverme claro en alguna ocasión me tocó que alguien me dijo no la radio ya no va va a necesitar locutores la música va a quedar este como la única cosa imperativa y toral en una estación de radio y yo perdón pero la estación de radio se compone de varios elementos es producción es promoción y también es programación pero el locutor es el que te te ilmana todo este tipo de detalles para darte una experiencia única y eso es lo que queremos hacer en la radio para mí es es importantísimo que un locutor cada quien tiene su estilo todos los locutores tienen un estilo distinto gracias este don Julio no don Fernando don Fernando mi estimado este y todos los locutores tienen un estilo y tienen que respetarse y llevarlo adelante y los programadores por ejemplo tú como director de programación de Classic esta pasión que tienes y sobre todo el acervo musical que posee tu cerebro te permite la función y el puesto jugar con eso o te tienes que acotar o encuadrar a también lo que tus jefes te piden o no sé si tengas alguien que te dice este criterio y te dice hoy aquí te fuiste bien muy personal o no sé si ha pasado ¿cómo manejas eso como director? mira ya tengo como director de Classic creo que ya voy para 10 años digo creo ahorita voy no me acuerdo de la fecha cuando empecé pero todos estos años los mismos años me han dado el que sí y que no la radio y la programación de la radio es como un buffet es un buffet en mi caso como una emisora como Classic que no dependemos de lo que esté en boga no dependemos de lo que esté de moda sino dependemos de los clásicos lo único que sí tiene mucho que ver son las tendencias que se van creando con temas clásicos que tenemos en catálogo el tema de Kate Bush que se hizo famoso por Stranger Things no estaba en rotación en Classic ya empezó en rotación en Classic por lo mismo porque se hizo viral no VG's More Than A Woman se hizo viral en unos TikToks hace no sé un año unos meses no me acuerdo y de inmediato empezamos a programarla más tienes que estar muy atento a eso eso es la clave y sabemos de antemano que se puede y que no se puede y ahí yo siempre he tenido duda por ejemplo si tú pones en el radio esta canción de VG's a VG's le cae algo de dinero le necesitaste pedir permiso a la disquera o nomás se pone y listo porque ya es de dominio público es aquí en México al menos y en el catálogo de una emisora como Classic la verdad creo que hay un tema con autores y compositores a la asociación pero de ahí en fuera no no hay tema es el convenio o sea se toca porque es un tema ya que de dominio público tal vez en Estados Unidos creo que es distinto por lo que tengo entendido hay más regulación hay más regulación en ese sentido aquí aquí no tanto realmente aquí es pues la canción se pide se pone aunque esté de punto mp3 tú estás del otro lado ya está y el operador que también he visto que hay estaciones que manejan el locutor que se opera solo supongo que también le da más herramientas y conocer también el equipo pues hace que seas más competente sin embargo tal vez te puede distraer de tu función principal que es la del ser locutor tú también hay un pues información de radiopasillo que no complicado sino si necesitas que el operador tenga un conocimiento para empezar que te entienda la canción porque tu inglés es casi perfecto al menos cuando pronuncias las canciones y los grupos o sea que te entienda que tienes que poner de entrada ya desde ahí o sea necesitas uno bilingüe que tenga un poco de conocimiento pero sobre todo que esté a las bien abejas sobre todo porque lo que haces en radio si también lo haces con muchísimo timing o sea si necesitas que entre la canción cuando tú la mandas o sea como ha sido este proceso porque sé que multimedia radio está empezando a migrar a un formato en donde el locutor se opera solo exactamente en caso de classic todavía no no hay hemos llegado al 100% a ese formato pero si ya tenemos un entrenamiento previo para poder hacerlo yo me he operado varias veces como en mi programa y es algo maravilloso te requiere el 100% y es algo que necesitas concentración necesitas estar en muchas cosas a la vez pero lo más importante es que ya tú te entiendes y eso es una herramienta que te ayuda mucho porque sabes dónde subir yo en mi caso que hago las presentaciones de canciones y quiero que la gente escuche algo que yo estoy hablando le subo exactamente de lo que quiero que estoy hablando canciones que tienen intros con un volumen muy bajo los decibeles muy bajos yo les subo para que la gente alcance a escuchar porque la experiencia de la radio es diferente a la de un disco en tu casa o sea la radio es un poquito más dinámica tenemos que ser un poquito más ágiles tenemos que ligar tenemos que luchar contra una pauta comercial que tenemos encima que tenemos que cumplir porque esa pauta comercial nos ayuda a estar al aire o sea es una cosa implícita y tenemos que llevar a cabo los compromisos obviamente con los mensajes que llegan de la gente exacto de la gente todas son muchas cosas que van implícitas pero el hecho de operarte tú solo ayuda a que se haga un poquito más rápido cuando tienes un buen operador de audio que en mi caso tengo de los mejores operadores de audio que hay en la empresa en Classic pues te entienden a la primera si me ha tocado obviamente chavos que llegan que oye brother ponte por favor a ACDC le ponen E I C o sea y y no y digo y no los juzgo o sea no pasa nada pero luego ACDC ACDC así tal cual como se llama la canción no es este y como le dices you should me on the line y o u y eso hace que sea un poquito más lento el proceso y cuando tienes un operador de audio en este caso que tiene todavía áreas de aprendizaje por todavía comprender pues tienes que prepararte un poquito antes una de las de los comunes denominadores que tenemos ver los locutores de clase que es que muchas cosas las hacemos sobre la marcha tenemos una programación pero a veces el el feel del programa lo vas llevando sobre la marcha o sea a veces es como los mismos corredores de la fórmula 1 a veces vas así mejor si me voy por acá voy a rebasar más rápido no puedo trazar el programa desde antes haces un plan pero a veces lo que sale al aire es completamente distinto porque el mismo mood en la semana pasada hace tres días cuatro días empezó a llover cambié la programación de inmediato en la jugada totalmente y por ahí también preguntarte porque quiero hacer como un simil lo que decíamos hace rato y es que antes el productor y la rigidez era buena para la música y pienso que se puede hacer un simil y entre radio y podcast porque en podcast no tenemos rigidez o sea está la mayoría de los podcast que hacemos en el país y en latinoamérica pues son a un paso de ser la mateo entonces para mí creo que tú podrías imprimirle esa diferenciación a un podcast que tú hicieras y también preguntarte más allá de decirte claro yo espero un podcast tuyo y estoy seguro que miles de personas que nos están escuchando también pero sobre todo esta diferencia entre medios entre el locutor de podcast y el locutor de radio cómo la entiendes tú y cuál es tu visión al respecto yo voy a complementar un poco la pregunta espero no hacerla más compleja de lo que ya es pero yo recuerdo cuando yo estudiaba y yo quería tomar el curso de locución que ofrecían en el tech porque yo decía es que yo necesito la licencia de locutor para poder aspirar un día estar en radio y luego me topo muy rápido con no wey eso ya no y lo piden y yo ok y ya no hice el curso malamente pero bueno nomás con eso complementaba y ahora sí preguntarte tu opinión y preguntarte ¿tienes licencia de locutor? sí claro tienes que tener el de multimedia aunque suene ridículo sí también para estar al aire necesitas una licencia de conductor desde que entré en multimedia hice el trámite de licencia de locutor no me tocó a mí ir a la Ciudad de México presentar el examen lo hice sin la memoria no me falla fue antes del sexenio de Fox me acuerdo que apenas iba a entrar Fox cuando saqué la licencia porque en ese entonces lo que se solicitaba la empresa veía tus aptitudes y veía si eras merecedor de una licencia de locutor entonces en ese entonces el licenciado Enrique Ávila Rubín Paz Descanse me dijo no sí muchacho usted sí puede tener su licencia de locutor que para mí es algo maravilloso tener licencia de locutor y me tramitaron la licencia obviamente que cumplía las aptitudes que cumplía los estándares que ellos marcaban en ese momento aunque a mí no me tocó el tema del examen de cultura general de dicción de muchas otras situaciones que te pedían en una licencia de locutor que creo yo que eran muy válidas y este tipo de restricciones para obtener una licencia creo que era padre porque hacía que te esmeraras un poquito valorar más también valorar más hace perdón seis o siete años hubo un cambio en la ley federal de radio y televisión donde se tenía que tener sí o sí la licencia de locutor entonces empezaron a expedir licencias como barajitas y muchos conductores que no sabían y van a dar tres palabras que tienen un programa de televisión juvenil en cualquier canal empezaron a recibir su licencia de locutor ahí sí a mí me molestó mucho porque este cuate locutor perdóname no es o sea los locutores nos esmeramos por hacer este trabajo y no porque abrir un micrófono te hace locutor o sea eso siempre lo he pensado y lo sostengo no definitivamente y es las tablas ahí las adquieres realmente tú como maestro de ceremonias conductor de televisión presentador de noticias también y otras de las facetas en las que te desenvuelves no me vas a dejar mentir que las tablas que te da ese desenvolvimiento vienen mucho de radio sí al estarle hablando al aire o sea a un foquito rojo créeme te tienes que hacer bueno sí o sí y te das cuenta inmediatamente si eres para eso o no porque el mantener el interés en una intervención de tres minutos imagínate lo complicado que puede ser en este caso también partiendo de la pasión que tienes para entregar los datos que haces pues te ves como pez en el agua pero cuando tienes que entregar algo de lo que no dominas la preparación se vuelve fundamental sí y es un reto muy grande cuando se abre una puerta el caso de maestro de maestro de ceremonias fue distinto conduce un evento y el primer evento que conduje fue un festival de música donde se fue el micrófono donde se descompuso el micrófono entonces tuve que hablar sin micrófono y aprendí a improvisar un poco entonces de ahí esa tabla de improvisar ese evento que falló el micrófono y que pude improvisar me dio tablas para un futuro de saber qué hacer con un evento te pongo un ejemplo porque un maestro de ceremonias no es alguien que lee un guión en un micrófono vas a entregar un premio le entregamos el premio de 25 años de trabajo en esta empresa porque hay muchas empresas que hacen entregas de reconocimientos a la labor a Roberto González por 25 años en la empresa y separar a Roberto González en la mesa más lejana del recinto hay que hacer tiempo ¿qué vas a hacer en ese momento? 80 segundos y Roberto González ya tiene 124 años cabrón entonces abres primero con un fuerte aplauso para Roberto te da tiempo y estás maquilando tienes 7 segundos para ver qué sigue y lo va caminando Roberto con andador y dices Roberto con toda esa experiencia pues sí ya está a 120 y tantos de morir entonces con toda esta experiencia que tiene y luego ves que se ríe y vean ese carácter y ese humor que lo caracteriza y la gente y vean cómo la gente lo quiere entonces eso es lo que es un maestro de ceremonias lee lo que exacto lee lo que está sucediendo para que el evento pueda salir adelante es correcto y es que y que el evento sea agradable para las personas que están y no estén sentadas así es un puente también entre momentos o sea es un transicionador un conductor como que la labor a veces no se no se le otorga mucho de que pues wey vas a presentar agarras una pauta y la lees pero hacerlo bien tiene un perdón todos los Robertos González es hombre común y sobre todo mantener la emoción la emoción que quieres ya si le metes emoción es que eres un crack en eso pero con que sea ameno y digerible creo que ya estás como un conductor y si haces llorar a la gente bueno hay gente que tiene ese don también de demostrarle y también una cosa como maestro de ceremonias es no dar las cosas por hechas y no suponer nada me pasó en un evento entrega de reconocimientos 20 30 años de un cuate llega un cuate que tiene 30 años en una empresa que no voy a decir el nombre y cada reconocimiento lo entregaba un familiar entonces el familiar bajaba de unas escaleras de este recinto entonces estaba el familiar estaba este cuate felicidades Pepe 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 que pica papas con un crico felicidades Martín Garatusa Martín Garatusa felicidades y este y ahí vamos a entregarle quien le va a entregar el reconocimiento se abre la puerta y se habla una señora le va a entregar el reconocimiento su mamá y me dice el güey es mi esposa es su esposa ay no 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 su mamá de sus hijos no tenemos sí sí no hombre no ya ya la desparramaste ya no vuelva ya ese día aprendí a no suponer nada y todo preguntar pero ese día sí sí con dolor es que se forma siempre las tablas se forman de cagarla yo también no lo quería decir pero sí siempre fuiste este fera fable por ejemplo me gustaría ir por ejemplo a tu etapa en donde te vas haciendo pues lo que conocemos como metaleros quiero preguntarte si eras el que en los grupos cuando los dividas en la prepa entrabas en el de metaleros eras más el de alivianado y de pronto los cotorreabas uñas negras cómo era ese fer antes y preguntarte si te fuiste haciendo así de social porque la verdad dominas todo no era nada social en la secundaria de hecho cuando hicieron reuniones años después de la secundaria nadie se acordaba de mí porque la secundaria este pues no no era muy sociable era más callado aparte en primero secundaria era una masa bola de manteca torres no estuviste estuve en primer año a la 50 y luego después me dieron rampa y en la segundo y tercero estuve en la 66 en la tarde que era la torres en la tarde era la jauregui pero en la tarde no la jauregui en la primaria se llamaba igual José Vasconcelos pero en la mañana es la 50 y en la tarde es la 66 y le faltaba un 6 porque era completamente obra de Belzebub en la escuela totalmente satánica introvertido entonces era muy introvertido me costaba mucho trabajo socializar más en esos años y este cuando entro a la prepa este empecé con yo soy rockero de toda la vida o sea no 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 entró mi etapa como que a todos les llegó en la secundaria y yo cuando ya llegó a la secundaria para todos yo ya llevaba años ya desde los 7 o 6 7 u 8 años yo llevaba con discos de Iron Maiden a casa de mis amigos y mis amigos vamos a ver He-Man yo también veía He-Man pero con Iron Maiden pero con Iron Maiden y si me tocaba muy difícil porque estabas en un ambiente donde los bailes obviamente tenías que ser un un as para bailar llegaban los bailes en los 15 años y siempre llegaban los 10 o 4 cuatitos que eran Vanilla Ice y bailaban con madre y uno bailaba como si aventara piedras así en el río y bailaba de la fregada y estaba ahí todo cohibido y era muy difícil para mí porque realmente sufría la música o sea sufría todo eso porque no me gustaba y lo sufría y que estoy haciendo aquí no me gusta esto y con el paso de los años ya me dejé el cabello largo nunca traje uñas negras ni aretes pero si traje el cabello largo y si hay un estigma alrededor y si hay no sé si todavía pero en ese entonces yo recuerdo perfectamente como me trataban entonces fui a una tienda de iba en una boda y necesitaba un traje entonces fui a una tienda de trajes está en plaza la silla y no sé si usted todavía y el que el vendedor no quiso sacar el traje porque yo creo que pensó que este güey no este güey no entonces porque tenía el cabello largo y si me imagino en Monterrey muy mocho super mega mocho entonces y si viví mucho eso en muchos años ya después con el paso del tiempo dedicándome a esto sabía que tenía que romper esa barrera de que yo tenía pánico escénico no podía hablar en público me daba muchísima pena entonces dije pues tengo que hablar en público si quiero dedicarme a esto y este y pues lo voy a hacer no pasa nada yo siempre pensé pues nadie me va a matar pues voy a hacerlo entonces ¿recuerdas que momento fue así puntualmente donde dijiste pues ya se chingó ya tengo que hablar en público cuando se descompuso el micrófono en este festival que te digo que me agarró la maestra de sermones dije ay wey todo el mundo me está viendo y tengo que decir algo entonces no me escuchan y así si me escuchan entonces ya empecé empiezas ahí estamos listos ya para iniciar y empecé a hablar y usé toda mi potencia en ese momento para hablar y afortunadamente me entendieron salió el evento y me di cuenta que una manera correcta de poder dominar esto es vencer el miedo al escenario y es fecha que que no le tengo miedo adolescente ahorita mencionaste plaza la silla y creo que es buen suficiente excusa para mencionar a Mr. Music Mr. Music Mr. Music en el sótano yo hice mi primera grabación mi mamá dice que no que es un recuerdo falso y que fue mi hermana pero al menos a lo mejor es un recuerdo falso pero honesto es como le llaman efecto Mandela a lo mejor no sé pero yo tengo el recuerdo que a los 6-7 años me llegaron a mi era una voz que necesitaban que era en inglés pero que fuera un niño mexicano y entonces hay una cabinita de grabación y hice unas pocas líneas de un libro y tengo la memoria de estar leyendo el libro de estar grabando pero mi mamá dice que no a lo mejor mi mamá tiene más razón que yo que fue mi hermana y como llegó a ti ese papel o como ah porque en la escuela hicieron así una que necesitaban todavía está en la música sí 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 y trabajaste ahí trabajé ahí exacto como el 94-95 no 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 te sé si fue en los 90's la primera vez que fui a Mr. Music en Plaza La Silla que ahorita yo creo que hoy en día está más animado a un cementerio que pasa a las 6 pero este huele a musical muerto pero huele a pájaros locos pájaros locos ya no está ya no está nutrista la nieve el cine estaba italian charro estaba papelería es el guerrero Kiko Donas y papelería es el gobierno Kiko Donas Mixayog Mixayog había una bruja en el pasillo al lado del MMCinema sí leía el tarot y luego estaba la tienda de focos había una tienda de focos el mundo de las gorras la tienda egipcia bueno había una tienda egipcia una tienda egipcia una tienda de libros cristianos y luego estaba el mundo de las gorras el mundo de las gorras también ya tiene rato ahí estaba y luego en la esquina como se llama este negocio de Casa Ortiz muy famoso también contra esquina la parisina la tienda más aburrida suburbia suburbia cabrón fue el donde te cartabas un tiro aparte si se le vivían agarrando chingazos ahí era el punto de te veo ahí nos faltó cero la de patinetes cómo no también pero del rock and roll a ti nunca te sedujo la parte de alcohol sexo y drogas no fíjate que tu madre se encargó de blindarte de eso o sabía separar wey por ejemplo has visto la película de The Dirt sí claro pero tenías en el contexto en el que se dio tú tenías como noción de que pasaba con esos pero es que yo siempre me fui por la música por ejemplo te voy a poner un ejemplo o sea en el tema glam de la vestimenta de las bandas que yo escuchaba a mí nunca me gustó la vestimenta nunca me viste con esa vestimenta nunca probé esa vestimenta a mí nunca nunca se me hizo cool o sea me gustaba más si chamarra de piel cabello largo jeans botas o sea pero ya lipstick y todo eso no jamás y el tema de de drogas y estar así súper este perdido y todo pues no si yo yo era más musical o sea siempre fui musical pero un purista del sonido totalmente totalmente yo agarraba lo musical de cada cosa y la verdad crecí en una familia que me dio una muy buena formación que yo sabía que sí que no entonces más bien tenía que demostrarle a mi papá por ejemplo que papá era de los panchos de los tres diamantes Antonio Aguilar Antonio Aguilar este le gustaban los montañeses del álamo o sea imagínate para él este pedo o sea no era estridente horrible nunca le gustó pero tengo que admirarle a mi papá en paz descanse que siempre lo respetó y entonces por lo mismo mi labor era de demostrarle en todo momento que yo era estudiaba nunca fui ni yo siempre si iba a casa de un amigo aquí me voy a quedar aquí estoy dónde ando qué ando haciendo o sea nunca fui problema ¿te vio tocar tu papá? en Desvelados en Desvelados me vio tocar y fue bien curioso porque pues el tipo de música pues no era nada que ver con lo que le gustaba al contrario era así con growl pero papá me dijo qué interesante digo no le entiendo pero le daba mucho gusto a papá y lo que me sorprendió siempre es que jamás nunca a pesar de de ser estricto y ser como era nunca fue a callarme cuando estaba tocando la batería jamás qué chula de eso nunca nunca mejor se salía antes de callarme eso es algo bien valioso me parece a mí también como formación no interrumpir mientras estás en otro tipo de formación tú mismo como niño como adolescente una cosa es mano dura nada más por tenerla y creo que hay una mano dura que sí es muy válida y que creo que sería bueno que volviera también en cierto grado es el rigor en todos los sentidos hablamos de rigor y la educación también requiere eso que decías del productor de la reglista del que hace el video creo que la educación requiere otra vez meterle en aristas en donde hemos descuidado exacto eso de por ejemplo la educación en positivo no 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 ni premiar el quinto lugar y eso es nomás no 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 se tiene que premiar el primero se tiene que premiar el primero volvamos a eso algo mal tienes que el estímulo adverso tiene que ser muy notable para que no sea recurrente esa acción es el conductismo y si el rigor es justo juega o sea lo malo es cuando hay como te digo güey es que por otros factores de ego y de mil cosas que no quiero dejar pasar a nadie pero eso es otra cosa si cuando es nada más por mis pistolas pero cuando hay una razón de por medio por ejemplo papá me dice puede ser muy rockero pero baja me acuerdo una fiesta que estuve invité a un siempre hacía fiestas en el patio de mi casa brutales brutales se invitaba a todo mundo desmadre y todo y papá haz tu fiesta sin pedo una vez me acuerdo que estaba ahí en el desmadre y estás con las amigas y todo yo tenía los pies arriba de una silla baja los pies de la silla eso no o sea la actitud también era de cositas que podían denotar un poco de prepotencia y qué bárbaro baja los pies sí papá o sea y decías cabrón o sea ok va va tiene razón me veo muy mal haciendo eso o fumar en frente de él nunca en la vida bueno ya tengo ya dos años que dejé de fumar pero cuando yo iba a fumar nunca fumé en frente no se estilaba jamás nunca fumé en frente de papá ya lo dejé papá donde estés en el cielo ya lo dejé hace mucho qué chingón pero este pero cuando fumaba nunca fumé en frente de papá nunca jamás excelente yo les quería preguntar también porque ahorita conté yo de Mr. Music creo que fue mi primera grabación al menos en mi memoria pero quería preguntarles a ustedes si ustedes tienen memoria de su primera grabación pues no sé si sería en radio en caso de ambos o dónde yo hice muy poco en radio en D99 pero memoria así del día de qué se trató me gustó el proceso porque empiezas cabineando al menos en D&D9 como decía es una de sus fuertes te mandan un viernes a las noches en la noche entonces estaba padre anuncia canciones anuncia canciones tú no obtienes programa y era después de DJ Agustín o sea estás hablando de 11 12 y te escuchan dobladores de turno cuidadores de hospitales enfermeros te escuchan de cocina que están de seguridad de seguridad mucho y está genial porque te piden grunge te piden Alice in Chains te piden te piden Audio Slave te piden Stone Temple Pilots en D&D lo bueno es que Magic me daba que es el programador me daba la libertad de poder complacer a ese nivel incluso Nirvana por ahí Linkin Park entonces creo que ahí es donde vas haciendo tus pininos y después ya te empiezan a dar una horita en la que vas haciendo un hábito de sintonía que es fundamental y que creo que estamos ante algún señor que ha construido el hábito de sintonía sin duda más cabrón nadie en la tarde se pierde ir en el tráfico porque eso es lo que le agradece también a un locutor cabrón en un día pesado y más en esta ciudad con el calor sin agua con baches que un locutor tenga el poder de hacer que no estés manejando en el pavimento sino estés flotando en el tráfico pues se necesitan muchísimas tablas y ya no hay muchos locutores así no hay una escuela y creo que Fer gracias estamos ante alguien que está dejando una escuela sino es que ya existe para mí pero con la humildad que tienes difícilmente vas a abrazar esa idea pero Fer va a dejar una escuela muy muy cabrona no solo en Classic sino en Grupo Multimedio Radio y es tan fiel que sé que si te pregunto cómo te ves en 25 años ahí te vas a ver haciendo tal vez otros negocios conduciendo no sé dónde pero mi vida laboral circula con base en muchas cosas noticias maestro de ceremonias conductores pero Classic es tu pasión pero Classic y mi radiografía es como que o sea es como el sol de mi vía láctea o sea no sé si lo explico los demás son satélites que giran laboralmente hablando realmente el sol de mi vida láctea son mi familia mi esposa mis hijos pero laboralmente es lo que me da yo espero el programa o sea yo tengo cuantos años al aire y espero ya viene el radiografía déjame entrar al aire y ya sé que es mi hora de relax o sea ya sé que es mi momento ahora si abro el micrófono a ver qué sale o sea es muy importante saber que no me tengo que estresar el tema de lo que preguntabas porque nos fuimos por otros lados primera grabación mi primera grabación fíjate en Mr. Music antes de trabajar ahí fui cliente porque yo compraba discos ahí y era el único lugar en los noventas que el vinil estaba fuera de fabricación que estaba descontinuado ahí encontrabas muchos discos de vinil descontinuados y compraba y en alguna ocasión fui y grabé la canción de Like My Fire The Doors ahí no canto insisto no canto pero intenté cantarlas y tengo la grabación tengo el cassette grabado de Mr. Music que grabé con la pista de Like My Fire horrible espantoso lo grabé pero lo grabé y me gustó y después entré a trabajar ahí esa fue mi primera grabación ya después entré a trabajar y mi primer programa de radio fue en Radio UDEM que fue este proyecto estudiantil de una novia que tuve que me ofreció estar ahí pero realmente mi primer programa de radio como tal en una radio este ya formal fue en Estéreo 7 en un programa que se llamaba este era la máquina del tiempo después ya me dieron el mío que se llamaba alto voltaje pero fue ahí la primera experiencia medio verde lo que tú quieras pero entre esa grabación por ahí la tengo en un cassette a qué canción mandaste cuál fue la primer canción a la que mandaste buena pregunta fíjate la primera ahorita en este momento no pero pero algo que haya sonado en el primer programa que no podía faltar fue yo creo que una de las que me acuerdo que tocamos fue Eagles Take It Easy porque era un programa un poquito más relax no era metal no era metal no era metal este no sé Europe The Final Countdown no me acuerdo cuál fue Final Countdown de la película de Rocky o Rocky 4 no es este es una canción es una canción que hizo el efecto Mandela con el tema de Rocky a ver esa canción se grabó hasta el 86 y este Rocky fue en el 85 pero entonces después la agregan como parte del soundtrack es esta canción es la misma o es distinta es una memoria falsa pero si estamos hablando de la misma canción es la misma canción de Final Countdown hay una leyenda urbana que piensa y es el efecto Mandela a ver no espérame porque si te le pones Rocky favorita pues está o sea quien le agregó al soundtrack no no está a chingada y no sale en la movie jamás no ya me voy ya me voy a ver Rocky 4 me acaba de destruir el mundo aunque usted no lo crea mucha gente porque porque se da ese efecto Mandela entonces cuál es la asociación la gente en muchas peleas en muchas peleas de la vida real en muchas partes de la historia se ha puesto este tema de Final Countdown si es cierto entonces cuando lo escuchamos y escuchamos el sintetizador de la canción como que lo asociamos con Vox y el tema de Rocky el de Survivor bueno lo que salió en Rocky 4 fue Born in Heart porque I of the Tiger era de Rocky 3 Rocky 4 el soundtrack estaba Living in America de James Brown estaba John Cafferty con Hearts on Fire Hearts on Fire eso es muy bueno obviamente Born in Heart Redemption no Going the Distance es de la 2 Going the Distance es la cuando salen de la ambulancia en la 2 acuérdate que la 2 comienza porque en la 1 quedan tan puteados que se los lleva la ambulancia entonces la 2 comienza con la ambulancia llegando al hospital y la rolita es y empezaba y era una chulada bueno no la otra la que digo Redemption pero por ahí va pero realmente y otro punto otra rola antes de ir con Final Countdown importantísima para mí en Rocky 4 es No Easy Way Out esta pinche secuencia cuando está pensando en Apolo muerto compadre en el que trae un transam no me acuerdo que es que es pero hijo y va la rola de que es no easy a una sola mano va el perro y luego aparte la pinche cara no no Estalón de que de Estalón estoy pensando o sea pinche y Drago me va a partir la madre y la espérame está alimentada por la escena previa donde en la pelea que tiene con Adrián en las escaleras que llega el vato Adrián está arriba conceptualmente creo que también dice mucho la escena y le dice Fighters Fight o sea creo que le dice tengo que pelear y es donde le dice me voy a vengar voy por este ojete porque acaba de matar a mi y aparte la esposa le acaba de decir que no lo haga y le dice tengo miedo o sea la escena está perfecta bueno después de que se estrenó la película y salió el tema de Final Countdown de Europe el tema de Europe se fue utilizado por muchos eventos deportivos no solamente por boxe por fútbol de este soccer o americano se hizo muy muy adecuada para ir al corte comercial en un evento deportivo y la gente empezó a pensar o comenzó a imaginar que aparece en Rocky pero no aparece en Rocky yo siempre me dicen es que aparece en Rocky bueno dime la parte no no tiene razón la he visto mil veces y no pero no aparece no hay no es parte del soundtrack pero incluso en la pelea del canelo cuando tocaron Final Countdown creo que la pusieron ahí de fondo el comentarista dijo ah miren el tema de Rocky no 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 tiene toda la razón es que ojo que incluso también si tú le pones Rocky soundtrack te aparece la canción o sea ya lo apropiaron es como una apropiación y que buen dato no existe y yo yo considero honestamente que le queda perfecto a la película perfecto en la secuencia de donde está están las los dos entrenamientos el de el de Rocky cuando está en Rusia no no ese es training montage se llama exacto ahí en el training montage ahí ahí creo yo que Final Countdown quedaría es que esa esa saga no sería nada sin la música bueno no si sería mucho pero la elección de soundtrack es clave y como hace falta un soundtrack de una película hoy en día si híjole pues tienes que ir a Hans Zimmer en Interestelar o te tienes que ir a películas donde ya ni siquiera es cantado muchos de los soundtrack ya no son cantados pero el soundtrack o sea me refiero no al score si no ya ya te sigo sino como tener pues por ejemplo lo que hizo Stranger Things con su selección de música en la cuarta temporada güey tiene el bueno no quiero spoilear pero lo que hace Eddie con Metallica Master of Puppets piel chinita te guste o no el metal es otra cosa yo vi gente enojada apenas están conociendo Metallica que bueno que bueno eso es la ventaja de los hermanos de Ufer que hacen eso te están trayendo todo lo bueno y te lo están poniendo mira güey consúmelo estoy completamente de acuerdo yo no sé porque hay gente que perdón no le embona nada o sea hay que tiene likes esos comentarios tienen likes es muy claro saber por qué se ponen esos mensajes si absolutamente a ti te te caracteriza mucho que siempre que hablas de un grupo pues porque sabes cómo o sea no 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 te haces la tarea pues eso como locutor te caracteriza totalmente yo quisiera aquí hacerte una consultoría no pagada pero que nos dijeras tips de locución yo pues parte de lo que hacemos profesionalmente es en el podcast pero como te decía el rigor pues es prácticamente nulo este entonces qué tip le das para la gente que ya sea que quiere entrar a radio o que quiera tener su programa en podcast o que quiera hacer sus propios videos hablar de un micrófono cuáles son hablar de un micrófono qué son algunas cosas que para ti sean cruciales en la locución para quienes van empezando tener bien definido dónde quieren llegar creo que eso es lo crucial tenemos que aprender de muchos lugares y de muchas experiencias este es un camino donde vas a a ir a a un lugar que está arriba de una montaña y vas a tener que pasar riachuelos y vas a tener que pasar terracería y vas a tener que enfrentarte de repente a animales salvajes y esto es una analogía de lo que se vive en un medio de comunicación este y todo esto te va a dar las tablas para poder llegar a ese lugar decía ACDC it's a long way to the top if you want to rock and roll y aplica igual en la locución primero tienen que cómo se ven ustedes como locutores yo desde niño me vi anunciando viniles de rock en un programa de radio es lo que quería hacer no quería ser astronauta no quería ser bombero no quería ser y lo estoy haciendo hoy y lo disfruto cada día como si fuera el último que visualicen qué quieren hacer quieren hablar de deportes quieren hablar soy experto nace en tenis soy experto a lo mejor en temas de cocina eso es lo que deben de buscar y cómo perfeccionar la manera de hablar para tratar decía muy correctamente la manera de anunciar a Lolita y a la no que era muchas noticias en pocas palabras no me acuerdo en la frase pero era algo así tratar de decirlo en la menor cantidad de palabras posible el mensaje más grande que pueda ser conciso ser concisos y dando la importancia a la palabra y a los silencios los silencios son elementales la capacidad de abstracción también es muy cabrón o sea que mientras estás hablando sepas el puerto al que vas a llegar porque a veces también has escuchado a esos locutores que no terminan cerrando no está llegando a ningún puerto ya te pudiste haber ido y es eso esa magia de saber cuándo terminó lo que dijiste cuando no sepan de qué hablar mejor no hable mi siguiente pregunta tiene que ver por qué llevas tres tequilas y parece que no que es agua o sea no te pega el alcohol cabrón o sea realmente tienes un muy buen aguante we sí sí verdad y más con el tequila yo sé gente que con tres tequilas ya empieza un poquito a arrastrar las palabras en verdad si tienes un muy buen manejo sí me encanta y aparte me encanta el tequila entonces ya ya tengo algo un poco que el señor también ese si sabía usted también tiene muy buen manejo el tequila no hombre we pues si ahí andamos y te iba a decir yo si me gustaría ahondar en esto porque lo dijimos así y hace ratito estaba haciendo el live stream hace un momento este me gusta mucho estar haciendo esto y me preguntaron puntualmente una persona me ponía ahí es que qué hago en mi podcast con los silencios incómodos pero así exactamente esa pregunta entonces ahorita que se dice el manejo de los silencios yo coincido totalmente creo que los tres en que el manejo de silencios es crucial y además es de lo último que aprendes entonces es algo complicado realmente es yo también siento que a veces esto es como un no sé si han visto antes de que empiece un partido que los jugadores de fútbol le hacen un no caiga o sea que empiezan a y siento que a veces es la conversación no hay que dejarla caer y para eso se requiere que los tres que están involucrados cuatro o cinco tengan técnica lo mismo en un rondo de fútbol cuando le cae la pelota quien no tiene la técnica para mantenerla en el aire creo que puede pasar esto pero creo que en una buena plática esos silencios a veces me pueden lucir por su ausencia si estás emocionado por lo que viene y ya estás yo sé mucho de lo que dice Fer tal vez antes de que termine yo ya estoy pensando en que quiero preguntarle porque me apasiona y me intriga y me da mucha curiosidad pero si definitivamente habrá espacios en donde el silencio pueda ser lapidario y puede ser una invitación también a abandonar en ese momento el podcast cuando el silencio se vuelve incómodo la improvisación es un elemento fundamental mi querido Watson y lamentablemente nada ni nadie te va a dar el elemento que necesitas en esos silencios incómodos más que la experiencia no hay otra cosa no hay una escuela no hay un libro que te diga que tienes que ser en un silencio incómodo creo yo más que la experiencia entonces cuando pase eso en caso de un podcast o algo aprendan un poquito nada más a llevar al entrevistado en este caso a la gente que busque esos elementos para que piensen en el en el público final a quien van dirigido quien los va a ver quien los va a escuchar y este y que es lo que les gustaría escuchar y yo creo que ya con eso ya estamos ahora sí que un medio paso adelante porque eso nos ayuda un poquito a saber que queremos hacer en este producto al final del día no claro claro sí de acuerdo yo creo que el silencio tiene que ser también va de la mano con escuchar pero es un silencio activo no es que estoy como papa sino estás pues de alguna forma prestando tu atención que complicado se vuelve también cuando tienes a un interlocutor cuyas respuestas son mochas o son muy excesivamente concisas imaginas alguien con monosílabos que piensas de te gustó la nueva película no pues no eso es también creo que es parte de yo creo que también te lleva un entrevistado así cuando tiene ese tipo de respuestas también te lleva a que este esta entrevista o este producto no está llegando a ningún lado o sea yo he dicho en ocasiones no conozcas a tus ídolos y tú tienes muchos en la música quien te sorprendió para mal y dijiste me hubiera quedado con la imagen que tenía y después de esta entrevista pues se cayó Steve Howe de Yes no lo entrevisté estábamos en una conferencia de prensa del guitarrista de Yes Steve Howe que fue guitarrista de Asia también y me tocó ver cómo trató no a mí en particular pero a otros compañeros cómo se portó de grosero con otros medios de comunicación hicieron una conferencia de prensa en un hotel aquí en que en el Millennium no sé todavía se llama así que está aquí en frente a San Agustín y todos los integrantes de Yes que estaban en John Anderson Alan White el fallecido baterista Alan White estaba todavía Chris Squire todavía vivía que era bajista y Steve Howe que para mí era una leyenda Steve Howe guitarrista de Asia entonces al ver cómo trataba a la gente no sé si su humor era demasiado demasiado negro y sarcástico o si era un mamón de primera pero la verdad se portó muy mal con la gente no conmigo en particular pero sí me decepcionó mucho Steve Howe no se borra no se borra no se borra y cada vez que lo escucho y cada vez que veo una entrevista y nada le veo la cara así vean quién es Steve Howe este musicalmente obviamente dejó mucho un legado impresionante pero personalmente sí me decepcionó mucho lo que lo que hizo el señor y para bien justo te voy a decir la contraria o sea que dijeras ay West se pasó a la vez Ronnie James Dio Ronnie James Dio que fue vocalista de Black Sabbath de Rainbow tuvo su carrera como solista y es un cuate con una de las mejores voces del heavy metal de la historia tuvo oportunidad de conocerlo cuando vino al Monterrey Metal Fest allá andaba en Morocco y en la Mole en la Mole también en Morocco y ahí estaba en 2004 hicieron una tipo conferencia de prensa convivencia con varios medios de comunicación en un restaurante que está allá por constituyentes Luna no me acuerdo que y llegamos me acuerdo que fue mi esposa que aparte mi esposa me sigue todo eso y este me sigue todo esto y le encanta y ella está apoyándome y sabe mira ahí está Ronnie James le encanta si por eso le encanta si la verdad lo que es y la verdad yo la adoro y ella es algo mutuo y ella vive mucho lo mío o sea sabe lo que me gusta y lo vive conmigo y me ha visto en mis peores y en mis mejores o sea es muy importante y que te apoye en esos momentos y Ronnie James Dio estaba en esta convivencia entonces para mí Ronnie James Dio es una leyenda no es como el Maradona en el heavy metal o sea es una cosa impresionante por toda la leyenda que tal vez se metía en lo mismo a lo mejor no Maradona se lo lleva de caña este perro en Culiacán se cortó la vida unos añitos yo creo cuando anduvo en Dorados o sea hasta se esnifó todas las rayas de la línea de portería yo decía por los mariscos por la presión alta y también las líneas de cocoy era la mano de Dios la nariz de Satanás exacto totalmente al chile que loco con mi respeto no Ronnie Ronnie en ese sentido mucho más sencillo y este perdón y ese día me acuerdo que estaba en la convivencia llegué con mis discos me los firmó me los dedicó lo entrevisté que platicamos tipazo carnal tipazo y es un cuate que tiene una trayectoria tenía una trayectoria ya falleció pero tiene una trayectoria impresionante y una de las voces más legendarias para los que somos amantes del heavy metal Ronnie James es uno de los referentes junto con Bruce Dickinson junto con Rob Halford junto con Robert Plant Ian Gillan y se portó como un tipazo y todavía si yo tenía un concepto de él esa entrevista me hizo tener un concepto todavía chingón la podemos ver esa entrevista fíjate que no sé dónde tengo fotos he publicado en redes la entrevista se hizo simultáneamente para radio ¿a qué voy? estaba yo en el lugar entrevisté por radio a Ronnie James y me tomaron fotos haciendo esa entrevista ya entonces esa entrevista radial no sé dónde está tengo que buscarla pero según yo lo tengo en un archivo de ahí que tengo que desempolvar necesito una semana no unas tres semanas de mi vida para desempolvar todo este tipo de cosas pero les prometo que la voy a buscar pero si existe si existe no chingosísimo entonces con esa con mario antes de irnos yo sí quisiera preguntarles cuál fue el primer disco que tuvieron igual comprado con su dinero no de que había en la casa sino de que la mía contesto primero porque creo que la buena la de Fer la mía probablemente el de Blingua en el tú de la enfermera como se llamaba what's my age again no como se llamaba enema 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 tal vez fue mi primer disco comprado o el de San Quintín de Metallica me acuerdo también ah como no bueno el de Saint Anger sí cuál San Quintín Saint Anger es correcto el robo sí sí el del puño que a mí me pareció un buen disco lo hicieron cagada cuando salió no sé por qué tuvo tan mal recibimiento porque venía tal vez de un no sé de cuál fue por el tema del sonido de la tarola la tarola de Lars decían que sonaba como lata de sopa Campbell entonces de ahí fue y que no traía solos de guitarra ese disco no le pusieron solos de guitarra entonces eso causó ahí ya había muerto el baterista no el Clefferton el bajista murió de una forma terrible con un camión aplastado muchos años antes en el 86 Cleff muy triste esa muerte muy triste un integrante metálica murió en un accidente muy poco común y murió aplastado por un camión Clefferton era el bajista es el de la formación original o sea de cuenta que James y Lars formaron metálica porque los dos ponían en el periódico de la escuela busco formar grupo de heavy metal y eran nada más ellos dos los que andaban buscando vamos a conocerlos nosotros se toparon tenían un bajista que era amigo de James este el cual Ron Mcgovney se llamaba el cual pues era un cuate un poquito más hogareño no tenía ese ímpetu metalero y de guitarrista encontraron a Dave Mustaine Dave Mustaine nada más nada más de G3 Dave Mustaine fue después el encargado de formar Megadeth Megadeth cierto es correcto entonces pero Dave Mustaine era súper pedote y cada vez que se emborrachaba pues era muy violento entonces esto lo llevó prácticamente ellos estaban tocando en el área de Los Ángeles y en Los Ángeles la música de Metallica no les gustaba los corrían de los lugares porque ellos querían algo más más glam más comercial y se fueron a San Francisco entonces en San Francisco se fueron a San Francisco porque cambiaron al bajista precisamente tenían a Ron Mcgovney y contrataron a Cliff Burton que estaba en un grupo que se llamaba Trauma que era un cuate que estaba bien cabrón para el bajo no tocaba como si fuera guitarra y se desenvolvía en el escenario muy cañón y les dijo Cliff si quieren que yo toque con ustedes tienen que venirse a vivir a San Francisco se fueron a San Francisco se llevaron a David Mustaine pero Dave Mustaine ya tenía un pie fuera de la banda porque era muy ebrio y conflictivo y se había agarrado a trancas con James Hetfield total llegaron ahí ya están en San Francisco corren a Dave Mustaine Dave Mustaine encabronado hace Megadeth y estos güeyes contratan a Kirk Hammett ya el grupo como tal Kirk Hammett de Cliff Burton Lars Ulrich y James Hetfield graban Kill Em All Ride the Lighting y en Master of Puppets en el 86 se van de gira y estando en gira iban en un autobús en una carretera donde había un chorro de frío y se supone que el chofer chocó con un pedazo de hielo se supone porque nadie lo vio el camión pierde el control y esa noche la litera que estaba al lado de la ventana que era la del guitarrista Kirk Hammett era la litera más cómoda de todo el autobús entonces dijeron hey güey porque siempre te toca a ti la litera o sea a Kirk Hammett vamos a poner unas a sacar unas cartas y el que saque la carta más alta escoge la litera que él quiere esos datos cabrón ahí te va Kirk Hammett que le tocaba tenía la litera de toda la vida dice bueno vamos a sacar una carta y luego Kirk Hammett sacó un dos de corazones a empezar que aceptara Cliff Burton secuelas de espadas fue tu muerte y lo tomaron como el más vago o el más alto fue el más alto Cliff Burton y dijo yo quiero tu litera y esa litera en la que estaba al lado de la ventana que era la más cómoda pero esa litera era la que estaba al lado de la ventana entonces que pasa cuando choca el camión rompe el vidrio Cliff con el golpe cae Cliff le cae el camión encima todos los demás sobrevivieron y Cliff pues ya estaba aplastado por el camión y sabes que es lo peor que ya llegaron los servicios de auxilio levantaron el camión una grúa y se le sacó el camión y le volvió a quedar a Cliff otra vez o sea si no estaba muerto no 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 lo remataron lo remataron y ahí es cuando Metallica compone el amigo que se fue no no ese es intocable ese es intocable no te mamaste con esa historia 27 de septiembre del 86 eso es de dominio público como que se dice es un documental o empiezas a investigar o si lo han comentado en varios documentales en el documental de MTV fue la primera vez que lo vi Lo Behind the Music de VH1 y luego en la película de Some Kind of Monster lo han platicado varias veces y todo esto que te platiqué es porque lo he escuchado varias veces que lo han comentado eres el animador de las pedas también mamón wey te tiras esta a las 3 de la mañana con un cazador y pon pon metálico wey no ponte Master of Popes ya wey al chile ese mamón no te voy a decir que en las pedas soy el que menos habla no me gusta me gusta prefiero agarrar el pedo y escuchar a los demás que chingón prefiero disfrutar creo que eso resume bien cabrón lo querido absolutamente no más que no te dejo escaparte sin que me digas cuál fue el primer disco que compré con mi dinero mira dinero ganado de mi frente no que me regalaron porque obviamente cuando era chavito me regalaron dinero muchas veces e iba a comprar un disco pero te voy a decir el primer sueldo que tuve de morrillo los días del niño los cumpleaños y las navidades eran las 3 fechas donde podía pedir regalos entonces tengo muchos hermanos y a todos les pedía oye brother quiero unos cassettes de ACDC y a otro le pedía el nuevo de autograph y a otro le pedía uno de Utah School y de todo pero cuando empecé a trabajar mis primeros Mr. Music fue un trabajo que disfruté mucho estuve en unas hamburguesas que se llamaba Kicks Burger en Rincón de la Primavera pero el primer trabajo que tuve que ya recibí como que un sueldo de más choncho fue en Smile Burger las hamburguesas Smile Burger que estaban por el tecnológico de Ricky Dorea fui mesero y luego fui barman estuve de barman era el que preparaba que es lo que hacía yo realmente nada más preparaba una jarra gigante así de piña colada para la chava porque en ese entonces era la piña colada para las chavas y cerveza para los chavos y vampiro ya preparado y ya o sea no había como toda la variedad de bebidas estoy hablando de 90 y tantos dime una cosa y es donde coincides con Venno de genitalica Venno lo conocí en la esquina de Orión ok en Orión en Rígel nos juntábamos Venno Gallo Andrés y un chorro de raza de ahí de la zona para agarrar el pedo y escuchar música es que Monterrey Sur al final pues todos yo viví en la primavera entonces me quedaba super chiquito ir a Orión los fines de semana toda la vida las tostadas de Bonnie ya estaban claro pero yo prefería las tostadas de Doña Tecla ay chévera ella firmaba también Tecla es que Bonnie las firma con crema este entonces en barman y en hambúrgueres Smile Burger se llamaba Smile Burger muy ricas hamburguesas y mi primer sueldo pues fue choncho porque me acuerdo que no sé eran 15 días no era mucho tiempo entonces en ese entonces acababa de salir una reedición de los CDs de Iron Maiden en edición doble pues no te miento te voy a inventar la cantidad no sé si me pagaron 850 pesos mil pesos lo que fuera ¿cuántos discos me alcanzan de Iron Maiden? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ok estos y me queda para los camiones de aquí ok y me compré toda esa colección de Iron Maiden y mi siguiente sueldo la completé o sea un obsesivo de la música 100% y más de Iron Maiden de Iron Maiden colecciono cada pendejada si y de Iron Maiden ¿cuál te parece un buen disco para iniciar? o sea para The Number of the Beast The Number of the Beast que es el que tiene el arte clásico las famosas limas que le hemos visto a toda la banda Satanás el cebu el cebu por primera vez entonces The Number of the Beast The Number of the Beast creo que es la mejor ahora si te gusta más lo simplón y la este lo crudo el primer disco de Iron Maiden es una excelente opción puede ser Iron Maiden Killers o Number of the Beast para iniciar ya de ahí si les gusta pueden decir ¿conoces conoces a gente que sepa más que tú de música? ah muchísimos mis amigos conocen mucho más que yo de música de mi círculo de amigos conocen mucho más de música la única diferencia es de que tal vez la manera de expresarlo a mí se me da a mí se me da mucho entonces es lo único pero no todos mis amigos conocen mucho más de música que yo mi 100% el que agarres de mis amigos conoce más de música Moroco es una nomada ya lo vamos a traer aquí sí ojalá ojalá Moroco es el espectro de Moroco no solo de metal no ojo eso iba el espectro de Moroco es de que todos los integrantes de menudo el día que Pablito Ruiz fue ahí estaba Moroco con unos cassettes que quería que le firmara y conoce los integrantes de menudo increíble Moroco yo no sabía que conocía los integrantes hoy empezamos el podcast ya para irnos con que le decías el buen Fer una vez te subiste a tocar con un grupito es una gran para que no haya escuchado la anécdota por favor por favor cerremos con eso claro en el hace algunos años vino el grupo RAT que es un grupo que en los 80 tuvo un zenith muy importante en el mundo del hard rock y vino a hacer una presentación aquí en la ciudad de Monterrey en un antro en San Pedro donde años después supe por qué pero el vocalista salió muy borracho a tocar el escenario después me enteré que le regalaron una botella a otro integrante del grupo y este cuate la agarró y se la chingó toda antes del concierto y obviamente no salió en condiciones para tocar ese día llegué al concierto tenía un noticiero que se llamaba Telediario Última Hora que salía de 9 y media a 10 salí del noticiero me cambié en el estacionamiento me quité el traje me puse mi hard rock gear y me fui al concierto y ya estaba mi esposa ahí y este qué bueno que llegaste porque estos weys ya empezaron llevaban una canción y llego al concierto y me doy cuenta que el vocalista estaba cantando por Anca la Madre ¿no? y yo qué le pasa a Stephen porque está cantando así y dice no se me hace me dice mi esposo se ve que anda bien borracho oye que se va cayendo en una rola pum lo levantan se cayó en otra canción madres qué le pasa a este güey no sé cuántas canciones iban en el set tuvieron que parar el set sacaron a Stephen Pearson y salió el grupo a tocar sin él y el guitarrista que en ese entonces traía a Rat era es también vocalista John Corabi que había sido vocalista de Motley Crue no sé si vieron la película de The Dirt bueno el vocalista que sustituyó a Vince Neil fue a John Corabi es correcto y John Corabi también es guitarrista John Corabi era el sustituto era el guitarrista en ese momento y John Corabi salió a cantar no sé por qué razón él pudo haberse aventado todo el concierto el grupo decidió irse este y todavía el concierto pues no iba ni a la mitad o entonces con todo y que Stephen Pearson ya estaba bien borracho que era el vocalista y de repente regresa John Corabi el guitarrista solo con su guitarra y empezó a cantar en este bar profesional profesional el cabrón y con el compromiso con el público que te va a ver que eso es muy importante y que pagó un boleto y que estuvo esperando 30 chingados años para que vinieras para que hicieras eso total empezó a cantar y le estaba con fíjate como las esposas tienen ese sexto sentido para todo y le digo a Isela oye flaca esa rola esa rola me las en la batería y me dice que bueno y la que toca otra rola a esa rola también me las en la batería y me dice fíjate por qué no te subes a tocar mi reacción fue como chingamos se hubiera tocado no traigo no traigo ni baquetas y al lado mío estaba el baterista del grupo que abrió el concierto le pasan las baquetas aquí están aquí traigo baquetas yo no seas muy mono dije nada si, si, si no esto no está pasando y dije pues que puede pasar me subo al escenario el escenario este estaba este cuate y me subo por un lado y había un cuate de los de 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 rat no, no no era del staff pero del lugar ya entonces no, no puedes subir oye es que yo me yo quiero tocar la batería no, me dice la batería ni está conectada ni te subas bájate o sea ya ves como son de mamón esos güeyes les das tantito aire mamoncísimos cabrones que es la peor escoria que puede haber este o sea cuando les das poder a alguien que no absolutamente absolutamente una locura este y dije ay y me bajé del escenario porque el guate de seguridad no quiso dije este no me va a evitar que me suba y me subí por el otro lado con madre si dije este güey de seguridad nadie va a saber de él en dos días y tú confiabas en que Corabi si accediera claro tú lo veías como muy no le iba a quedar de otra no había opción ok ok movimiento rock and roll me subí al escenario y estaba John Corabi no sé aquí va una canción tarán y voltea John Corabi y yo y el güey del que estaba en la consola del audio y sube la batería y volteó a ver el güey del seguridad según yo no está conectada la batería una vez está conectada y empieza a tocar con el smoking en the boys room y eso está en YouTube y está está de tocar y yo como lo tomo de que no mames y dije que peor este güey empezamos a tocar pum pum tocando y tocamos una dos tres de la rueda de live wire un fragmento y luego me dice John Corabi esta rueda se me hace que no te la sabes si no te la sabes no la toques y es un acorde oh darling la de Beatles y nada más yo digo oh darling y se me la hace no te la mami chica y tocamos oh darling pero lo más chulo de toda esta historia es que viene empujado por tu señora otra vez una vez más creo que la moraleja de lo que nos dejas hoy mucho tiene que ver con el papel pues yo no quiero decir invisible invisible porque no está aquí pero realmente en tu vida ha sido muy visible lo que tu esposa ha hecho por ti yo no hubiera hecho la mitad de las cosas que hubiera hecho sin ella ese día no tocabas tal vez sin ese empujón no tal vez no tendría ripoff sin ese empujón no tendría ripoff no tendría casa mi esposa fue la que me dijo vamos a comprar una casa o sea que estábamos rentando no porque no compramos no es que no puedo chingados no puedes si puedes o sea tu hijo adquirió el gusto musical no mi hija mi hijo el mayor adquirió el gusto por Resident Evil muy bueno te ríj ahí se ver adquirió el gusto por Resident Evil nos encanta matar zombies de la chica y Fer adquirió el gusto también por ciertas cosas de comida que a mí me gustan musicalmente él tiene otros gustos pero tenemos esa similitud esa afinidad Fer mi hijo mayor y yo él es ingeniero en desarrollo de software está estudiando en ingeniería es una persona la diferencia entre él y yo es que él es súper responsable súper puntual yo soy bien impuntual no soy tan responsable como mi hijo es mis respetos todo lo que se propone lo consigue estuvo trabajando un año en Kitsania para poder comprarse su Nintendo Switch estuvo trabajando un año en Little Caesars para comprarse su computadora como en Smile Burger como en Smile Burger se compró la colección de Iron Maiden algo le enseñaste es bien en Tron en ese sentido y ahorita está trabajando muy duro en una de estas de que contestan llamadas en inglés no sé cómo se llama call center porque él quiere comprarse también una pinche laptop de tema master mi hija Dana que es la del medio ella sí heredó mucho el gusto musical le gusta obviamente lo actual obviamente Billy Eilish todo esto que es muy válido pero comparte mucho el gusto conmigo de todo esto entonces comparto el gusto con ella y va con nosotros a todos lados se nos pega mi esposa puede ser la heredera de la discografía de Fer Núñez de hecho los tres de hecho ya les comenté es importante mi hijo el menor André Emiliano que es un amante de las de todo lo que tiene que ver con los cosplays y el manga los animes otakus y todo este pedo este super es bien ocurrente y bien chistoso y es dice cada pendejada el güey pero me encanta porque es así súper espontáneo Andrés muy espontáneo este él una vez yo le dije hijo mira te dejo una aplicación hay una aplicación que se llama Discox que le digo aquí viene qué edición de qué disco tengo y cuánto vale o sea tú ves la edición tú le pones en el código de barras te aparece qué disco es de qué año es qué edición es fíjate qué edición es cómo viene en qué estado está y también el hecho que yo lo tengo le va a dar un valorcito también en su momento para que lo puedas vender y me dijo André pero para qué lo puedo vender si mejor hago un museo y cobro por entrar para que vean tu colección puede esa es esa es es que sí puede ser eso y ojalá porque no está con madre también que dijiste tus hijos bien diferentes uno de otro pero los tres con una pasión marcada y es oye para dónde va la pasión eso va a la madre aunque tengas la pasión esa es y yo la apoyo 100% porque me hubiera gustado yo recibir ese apoyo digo eran otros tiempos no culpo ni mucho menos pero obviamente me hubiera gustado que pues voy a meter de clases de batería voy a meter de clases de locución y a lo mejor no me lo dieron a mí pero yo se lo puedo dar a mis hijos que te gusta lo que te gusta lo único que sí les dejo muy en claro tienes que ser el mejor prepárate si pisa el acelerador para allá no con madre pero espero que seas un invitado constante en este podcast que la hayas pasado chingón porque si la pasaste la mitad de chido que yo wey tú a toda madre maravilloso maravilloso y apenas vamos a empezar ay que verdad que hagas ajo platicar contigo eres un tipazo un gran ser humano gracias gracias y como bien dices a tus hijos que sean lo mejor en lo que son pues yo creo que en el ejemplo de su padre el mejor locutor de esta ciudad pues tienen mucha motivación por delante que amable de todo corazón y de corazón les agradezco mucho la invitación la verdad es un gusto estar con ustedes una charla super amena y la verdad me siento muy cómodo porque fui muy abierto en todo lo que todo lo que les platiqué es tal cual no hombre pues primera de muchas aquí lo vamos firmando aquí que te tendremos pronto de vuelta entonces gracias pues nos vamos con el DeLorean entonces porque siempre nos subimos metafóricamente al DeLorean de volver al futuro a que te des a ti mismo un consejo en el pasado entonces si el Fer Núñez de hoy pudiera hablar con el Fer Núñez te parece el que va entrando a su primer programa de radio formal ándale o sea después de Radio UDEM el primer programa que dijiste este es el formal este que consejo te darías a ti mismo antes de entrar a cabina que supongo que has deberido con medillo con con todo lo que la carga emocional de ese momento sabes que es bien bien curioso que me preguntes esto porque muchas veces lo he pensado yo soy fanático de volver al futuro y siempre he pensado que me diría a mí mismo de hace años sultanes altas cubos a ganar en la novena la casa del sorteo tengo letras google yo creo que el consejo que me daría es sueña más alto sueña más alto vas vas a conseguir más pero tienes que soñar más alto no te rindas sueña más alto es lo que es lo que me diría a mí mismo sueña más alto porque todo se consigue entonces ya cuando llegas consigues lo que quieres dices cabrón pues mejor hubiera pensado hubiera pensado aquello pero estamos a tiempo bueno pareces de 25 compadre también ya lo platicaremos después ese efecto de Dorian Gray que tiene Fernúñez pero y si mi mamá también no sé mi mamá mi mamá estuvo con tu hermana en la escuela en la verdad y habla maravillas de tu familia pero una cosa increíble muy muy fan tuya cuando fuiste en serio de principio a fin y sobre todo esa relación que conoce a tu hermana creo y después le dije a mi hermana Ana Berta y le comenté si me dijo tiene una referencia maravillosa tuya que buen consejo te diste carnal si muy muy buen consejo antes de que pases con la pregunta final es la ocasión en la que con más propiedad alguien nos va a poder recomendar un disco no carnal absolutamente esa es la que ya estoy así también pero antes de eso una promoción descarada esto consiste en que le digas al público alguna promoción descarada o sea más que yo sé que tienes un chingo de presencia en redes en radio todo pero algo que vendas algo que la gente diga oye wey es que Fer se mamó wey quiero comprarle cosas por eso es promoción descarada o sea no sé que donde te buscan para para conducciones si cualquier producto que traigas producto de quien sea pues este es el momento les agradezco mucho bueno dos de las labores principales que tengo aparte de locutor de radio ser voz en off de spots comerciales entonces si te buscan mi spot para o mi voz para un spot Fernúñez al aire en instagram en facebook tiktok twitter Fernúñez al aire Fernúñez por el tema de la ñ que es un tema a veces en redes sociales este y si quieren maestro de ceremonias para su evento de estoy a sus órdenes 25 años de maestro de ceremonias este me encanta mi trabajo y es formal siempre muy formal muy propio y nunca digo cosas que no debo decir entonces estoy a sus órdenes para eso voz oficial en comerciales y maestro de ceremonias en eventos a sus órdenes cuando quiera si quieren escuchar cosas que no se deben decir contrátenme a mí ya si quieren ese estilo para su posada es cierto pero me ha tocado trabajar con Fer en controles remotos es un tipaz sinceramente y se le aprende muchísimo no tengo duda le seguiremos aprendiendo y fomentando aquí el espacio la amistad y todo lo que venga pues Fer nos vamos entonces ahora si tenemos un ritual que consiste en que para cerrar el podcast le recomiendes a la audiencia un disco de música o sea no una canción cada capítulo que termina les recomendamos un álbum de música para que lo escuchen completo de inicio a fin entonces que disco le recomiendas a la audiencia muy bien muy bien muy buena pregunta es que tengo muchísimos que puedo recomendar me imagino que ahorita está muchísimos el ram ahí escogiendo ok el si está el estoy tratando de ilvanar es que puedo recomendarles muchos no pasa nada el silencio aquí lo manejamos el silencio lo manejan ahí viene don Alberto don Roberto González caminando se tira ok Led Zeppelin 2 Led Zeppelin 2 una maravilla escúchenlo porque es perfectamente imperfecto ese es un disco que está lleno de sonidos que no deben de ir ahí este de audios que se metieron en la cinta porque no se grabó distorsionado este se escuchan este cosas de tiene muchos errores en la grabación pero la pasión de ese disco de Led Zeppelin 2 de principio a fin maravilloso quien te gusta más Iron Maiden o Led Zeppelin es difícil pero son tus dos son tus dos es como si me preguntaras que hijo quien hombre si va es una mamada no puedes contestar si hay uno pero no te voy a decir si hay uno no te voy a decir pero vuelve pronto compadre gracias gracias tocayo y Dios los bendiga a ustedes y a todos ustedes que nos están viendo también Jimi Hendrix te bendiga hermano gracias igualmente a ustedes Jim Morrison nos bendiga es todo compadre es todo compadre es todo amigo